Clan dentro de lo que cabe es el tío que más puede representar a Argentina No te digo que es el que lo vaya a hacer mejor Pero es el que representa más la esencia argentina Y más rapper y más hip hop Y no sé, ha sido súper lindo ver campeonar a clan de esta manera Así que de aquí mi más sincera enhorabuena Me parece una locura Que clan después de tantas ediciones al fin Esta ya ha sido la suya Y de verdad que me alegro muchísimo, muchísimo, muchísimo Bueno, vamos con esta regular Argentina Vamos con el primer enfrentamiento Vamos con Tata Es decir, yo O Kukiel Contra Dibuk Está linda Está linda, eh Arranca Dibuk Qué humilde el Franquet yendo a las regules Bueno, pues esto arranca ya Gracias a Nikoi Vamos a ver el Prime Y se le damos en 3, 2, 1 Vamos a perder la noción De cómo saco estos flos De todo el puro estilo La pura improvisación Son la carne de cañón Y para el futuro campeón Hoy se viene el motín en el pabellón Rebelión Cuatro, yo traigo revolución en cada rima Lo que genera es puta adrenalina Sí, sí A terminar con la tiranía Hoy vine a derrocarte Y arrancar mi monarquía Hacer un Predic Mods Lo pego muy bien, eh ¿Por qué tengo que dar de comer a mi hija? Yo subo Última Puro rap, puro rap del bueno Mucha gente llegó el más rapero Ok Solo vine a prender los juegos En la torcha humana Contra un cuartel de bomberos Tiempo, tiempo, tiempo Aplausos, gente Bueno, minuto de buen rapeo No mucho contenido, la verdad Para nada destacable el contenido Pero Rapeo top ¿Cómo dice cómo suena? ¿Cómo es? ¿Qué palabra? 3, 2, 1 Díselo Si eres una torcha humana Amigo mío Estás demasiado abrigado Tenés el pecho frío Mis cifras aunque te duelan A esta nación argentina Generaron escuela Así que No me hables de que está oxidado Si está más movido Que un engranaje calculado Hoy vine a destronarte No pongas cara fea Que tus rimas fueron pura diarrea Dijiste que ibas a destronar Mi monarquía Yo no creo en ningún tipo De mandato de obediencia Así que si vos querés ser rey Te regalo la corona Que nunca tuvo material Vive esta experiencia ¡Oh, yeah! Sí, relajado, broda Porque sé lo que tengo que hacer En este momento ahora No tengo nada que demostrarle a nadie Porque así nací Y sé que soy puro freestyler ¡Oh, yeah! Hermano mío Hoy terministe de violeta Tus rimas se respetan Pero caerán Porque en degradé Me alegro que se descolore tu flow Y termine siendo muy fan Última Sí, hermano Así estoy Así vivo el hoy Voy de frente Esa es mi habilidad Intentará ganarme Inventando estupideces Nada podrá contra mi verdad ¡Oh, oh, oh! Perfecto el tag de la sub Gracias, José Muy bueno el cierre Mucho mejor patana ¡Qué bien! ¡Nash! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dos veces perfecto el timing ¿Qué es el timing, eh? En tres Dos Uno ¡Di ¡Di No! Esta base Esta base Es la fuerza que tengo para hacer Te pelota Porque sabes que te estoy Estás tan agrandando de frente Sí Es el taguita que te debilita Que te muestra que estas feitas son necesarias No poder venirme Dejaste cagarme a palo Pero yo estoy abarcando Varias hectáreas Yo ya sé lo que vas a hacer Vas a aparecer Y vas a tirar Flow lentito para golpear Vas a tratar de responder Qué mal Que haya a esta altura Y este punto de vista Chicos que no Siguen la pista Porque para mí la pista Ese corazón del hip hop Retumba 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 el bombo Y la caja Viaja La sabiduría De este pibe Que sabe cómo hacer Para ver quién falla Si fallará Detrás de las letras Que te pegó en la jeta Ese tata Traspasando tu cabeza Son medio berreta ¡Oh, yeah! Así rimamos Qué buena tata, bro Así empezamos Si nos vamos de tempo Están muy atentos A ver qué logramos Porque es fácil ver el fallo del otro Es fácil hablar en el rostro Pero es muy difícil aceptar Que te está cagando a tu padre Y rompiendo del otro ¡Tiempo! ¡Wow! ¡Gracias, grito! ¡Gayr! 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 ¡Muy bien Tata! ¡Muy bien Tata! ¡Gayr! ¡Gayr! Ha sorprendido fluyendo esa base Muy difícil ¿ needs? En 3 2 ¡Gayr! Gracias mi bro ¡Gayr! ¡Gayr! Y va a fluir Que le toz tu lo Y va a decir Que no iba a ticar Un eschil Pero los rappers con Mónica Dejarle como un nigga de Queen, ¿sí? Tengo demasiado key y vos no volás en el beat, quieres flotar, pero le faltan las nubes porque Goku está chiquito para semejante key. Demasiado flow cebados, todo eso ya lo habías practicado, estuvo todo tres meses en la pista encerrado, a ver si el trascuarto le dejaba de salir tan malo. Pero yo lo clavo sin practicar contra lo practicado, pero parece que tiene más abdominales el que estaba desentrenado. Oh, shit, oh, shit. El tipo vino a dejar huella, saco al rey, saco a la doncella, sabe que lo saco al maestro, saco estrella. La playa muy bien, bro. Sí, sí, sí. Digo un rapet genial. Vengo de una plaza, no me hago la estrella, porque el fin de que viene vuelvo a ella. Última. Ok, sí, y él dice que no cree en la obediencia, pero qué nombre es su campeonato todo el minuto, no es ninguna coincidencia. Después de los trucos y de la magia, me hizo referencia, yo soy el mago enmascarado, estos giles los dejo en evidencia. ¡Tiempo! Tata, por mucho, tranquilamente. Si así arrancamos, no quiero saber cómo terminamos. Muchachos, uno de cada lado, por favor. El jugador hizo una decisión. Entonces, a la cuenta de 3, 2, 1, réplica. Esto va a ser 4 por 4, 5 entradas. Arranca Dibbuk, contesta Tata. Esta es la única réplica. Pero qué cojones acabo de ver. ¿Cómo vas a dar réplica aquí, bro? Y el Sony vino y te tiró una bomba en el medio. Lárgalo, entonces. Pero que en la primera batería están votando réplica, bro. ¿Lo tienen el contrato o algo? ¿Lo tienen el contrato o algo? ¿Lo han jurado en Argentina? ¿Tienes que votar réplica? Lo damos en 3, 2, 1. Díselo. No sé qué estilo posee. El Dibbuk suena antinos a los Robert De Niro. No sé qué quiere. Let's go, let's get it. Hiciste la escuela y dejaste caer las paredes. No, no, no. Fui para los hechos. Hice la escuela. No permití techo para que sigan subiendo. Y de esa manera el hip-hop se vaya distribuyendo. Y así fluyendo. Ay, así fluyendo. Qué final. Cuánta agresividad en su freestyle. No sé si entienden que esto es de barrio de capucha. Quiere ganar una guerra, pero con bombuchas. No, quiero ganar una guerra y lo sentencio. La peor guerra es la que perdés en silencio. Así que no intentes desacomodarme. Podrás intentar brillar, pero jamás apagarme. No pierdo en silencio. Es una idea cualquiera. Porque hablo con la gente que amás me quiera. Y vos querías completar con alguna idea. Tengo trabajo de más. Te mandé a hacer la tarea. Vos nunca podés mandar a alguien a hacer la tarea. Porque no haces la tuya y careteás de la odisea. Entonces mejor preocúpate por lo que tenés. Que yo estoy muy bien listo para golpearte una y otra vez. ¿Y qué estás esperando para hacerlo? Si acá te estoy rapeando con los flos más negros que vienen de Merlo. Hay que convencerlo o hay que convencerlos. Hay que tirar punchline o hay que tirar verbos. No, yo los verbos no los tiro. Son acciones que ves enfrente tuyo. El disparo no es un tiro. El disparo es de conciencia y de reflexión. Me pareces muy gracioso. Vestido de rapero y con poca función. Y vos que estás vestido de Jessy Pungas en 10 años, no me estás haciendo nada de daño. Ponele más flow, ponele más daño. Porque si no, lo te van a dejar el próximo año. Última. Pongo más flow, lo hago de esta manera. Este pibe no tiene ni la más puta idea de que intenta tirar mi frontera. Pero cada edad tarde o temprano es lo que espera. Me hace gracia como le coge cualquier concepto, bro. Me hablas tú de hacer la tarea. Pero si no hago la tarea, entonces voy a reprobar. Si me pruebo, ¿quién va a dar de comer a mi hija? Acá se define todo. Está rey entonces. De tata, de tata. Está rey entonces el jurado. ¿Sí? De tata, bro. Entonces nos vamos a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Pasa Dibu! Un fuerte aplauso para Tata. ¡Pasa Dibu! ¡Uy, Dios! ¡Que se acerquen! Vaya robo, lo han hecho a Tata, hermano. ¡Bid vs. MP! ¡Dio! Vaya robo, lo han hecho a Tata, ¿no? Y antes de que arranque esta batalla, quiero desearle un muy feliz cumpleaños a Tesla, que está trineando en vivo por el Twitch de batalla. Sí, yo también. Junto a Johnny Beltrán, un fuerte aplauso, compañero. Hermano, pero ¿cómo le han hecho este robo tan descarado al vigente campeón de República Argentina, hermano? La réplica es súper innecesaria. Y luego de Tata, ¿no? Yo la veo de Tata. O sea, lo más claro que veo es que de primera es de Tata, pero por mí no. Luego en la réplica, a lo mejor, pues yo que sé, podemos discutir, ¿no? Réplica, tal, esto, lo otro. O sea, ¿lo habéis visto como yo, no? ¿O no? ¿O lo habéis visto bien votado? No sé, el Tata, yo lo he visto genial, bro. Está respondiendo todo, tal, no sé qué. Mira el cierre, bro. Le dice, ¿no tienes flu? Y dice, ¿que no? Mira, papá, papá. No sé, haciendo variaciones, tal, entonando. No sé. No sé, lo damos en tres, dos, y en uno. Dice, ¿lo? ¿Qué más puedo decir de la gente real? Esta que he compartido y me he sentido en bienestar. Sí. ¿Qué puedo contar? Que sentirme lo real. Este verbo largo que vine a comenzar. Es que quiero decir un poquito más, porque cada cosa que viví yo puedo experimentar. A la pose. Es que no me quedo en boca nada, ni en decir nada. Y si me llevo a dedo ranchando con la ranchada. Pero, ¿qué sería que esta rima improvisada? Y MP, la verdad, que no te conozco de nada. Puede ser que tu verso no sea desestoso. Y si entre estos seres pareciste el asqueroso. Pero, ¿qué va a hacerse? Esto es lo que hay. Si bien el verso que mantengo es la necedad. Puede ser que mi hip-hop sea como misiles. Soy la flor de desiertos. Crezco hoy, desiertos más hostiles. Por eso vengo con el verbo que te inhibe. Por eso demostrándole esto, pide. Que no pueden con el tanque, estos se le exhiben. Porque yo vengo a romper el neve que otros se le exigen. Última. Y me sale natural porque es así. Es vital el transformar el tiempo con el ki. En el catámino, en el doyo, siendo ante el ki. Nombrandote a los mejores que ya conocí. ¡Qué emoción! Lojita, ¿eh? Lojita, bro. Soné. Lárgame el ritmo, no sé, dale. Mano al aire, mano al aire. Todo, todo, con las manos en el aire. Llegamos en tres, dos. Uno. Díselo. Tienes pocas ambiciones. No sos un topo, no te conozco, se nota tu presión. Decí que es fiosqueroso, no tiraste ni uno flow. Porque vos viniste a ser amigo y yo salir campeón. A todos los conozco y todos son mis compas. Algunos más que otros, otros tenemos más onda. Esa es la diferencia cuando aprendes y disfrutas. Rapeo con todo sin cara, hijo de puta. Esa es la manera no compose de Mara. Con tu pose de los, con L no se entiende nada. Esta es la beat, es golea contra David. No me pego en la vida, la beat nunca la vi. Oh, qué más que de de 3K, esto es la verdad. Papá, tengo con la izquierda. Estas son de las que pierden y se frustran. Pero acá rapear se disfruta. No seas así porque acá quizá no vuelvas nunca. Tienes que meterle y generar esta disputa. Cuando se pierde, se aprende, hija de puta. Con ese pensamiento no estoy perdiendo nunca. Eso es de verdad y se te nota en tu cara. Viniste a hacer catarsis, ya dejamos la cosa clara. La catarsis para casa y para mamá. El futuro está acá y te lo está rapeando en cara. Tiempo, 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 tiempo. Desde el año premio. Infinitamente superior. David, si no quieres ver anuncios, suscríbete. Que tienes un premio en 3. Como es Ocaspi. Dienes un premio en gratis, bro. Ya está, corta. Infinitamente superior, MP. Infinitamente. Como, 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 como. Como, como. Dice, disfruta más de verdad. En 3, 2, 1. Dis, yo. Me ponen un chato, ponen un trill. Que del año tremendo me ponen a pagar. Si te tengo que hablar, me podré fluir. Me respondes un chato, pero acá lo tenés que vivir. No me hables de que vos me viste con la cara rara porque te saludé. Todos conocen al Miguel Miguel, pero ninguno ayude menos MP. Yo te quemo otra vez. Vengo para salir champion. La cabo del otro lado del estadio. Para ser campeón, sin un champion. Estoy con Dios en estar vos charlando. Y vos tratando de cazar el mambo. Pero acá venís con cara de que estás conviviendo. Y no te estoy viendo. Te estoy viendo cara random. Hermana, no sé por qué vas a volver. Pero yo con la carita de transforme. Con un flow que no vas a encontrar. Ni en España, ni con galinias de forma. Wow. Demasiado rap, piso. Pero tu mente de chihuahua. Me dicen que tengo la cruz. Con el niño Jesús, camino en el agua. Buena. Camino de frente, de este frente. Que bien, que lo haces en la MP. Que tiene el level del que no podía entrar de titular. Y se llevó la 10. Hermano, ¿qué más que de? Hermano, ¿qué más que de? Buenísimo. Yo soy titular, me voy a vincular por tu cara al USB. ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Buenísimo. Dube, Gato y Ferry. Gracias por el prank. Gracias por el prank a todos. Beneficios en el chat. Con verme, gracias a suerte. ¡Vamos al aire! 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 Última. ¡Vamos al aire! ¡Vamos a la cara antes de tirarte a cuello! ¡Porque mis amigos vinieron a dedo! ¡Y es suficiente, querido! ¡De ese rancho lo he conseguido! ¡Gracias! Te lo voy a agradecer porque me has activado tu límusonido. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Tienen cositas, pero entiendo que, bueno, supra la participación algo así. Y tal. ¡Gadjam! Tiene cositas, bro. Espera, distante un poquito Que tengo que entrar yo en el medio chico Estamos ready, jurados Digo una decisión Se lo vamos a la cuenta de 3 2, 1 Para ACMP Un fuerte aplauso a Bill Desde Mendoza Me aceleró el corazón Que vengan Oye, que ágil y gano Bastante rápido Agilidad, bro Y más si estuviera yo en el furado Que apenas puso réplica sería constantemente Venga, pim, pam, pim, pam, venga Arranca, brasa Minutos libre, ida y vuelta Cuñada, dos meses, cago Muchas gracias, bro Gracias, te vas Estás gustando Es lo más Cada año más arriba el son ¿Cómo es? En 3, 2, 1 Díselo Claro que soy una buena adversaria Porque tengo todo para ganarme de mis represalias Sabes qué pasa, mito Que yo a vos te omito No sirven miles de mitos contra una legendaria Vengo a cambiarte el plan Yo vengo a dar todo Pero no para ganarme algún pan Sino porque tengo mi destreza Y sé que falta más plata en mi mesa Que algún pan Pero yo quiero cambiar hoy mi vida No tengo nada contra tuyo Y menos contra tu perspectiva Yo vengo acá para mostrarles mi iniciativa Y como en un año de mierda Se puede ganar la vida Y el día arriba Mirando hacia abajo Ya me costó esfuerzo Ya me gastó trabajo Ya perdí plata Perdí mil fajos Y hoy quiero recuperarlos Tirándote abajo En el balanco Yo voy y me banco Todo lo que quiero Porque así no me chanco Pero lo que sé Es que le gano con el show Ahora entra el mito con el flow Última Ya sabemos cómo es Le falta estrés Le falta actitud y fluidez Tal vez la fluidez no Pero soy sincera Yo voy a llegarte Aunque termines la carrera Tiempo, 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 tiempo Literalmente rapean Todos genial O sea, yo creo que allí Nada más nada En la pantalla del game La vida te pone Más mil en flow Al igual que yo tengo Más mil en flow Tres, dos, dos Dízalo Sí, señor Muy bien Brasita lo que me diga Vos entendiste Eso es mentira Me dijo mito y legendaria Wow Fue tremenda esa rima La misma que repiten En todas plazas de la esquina Impresionante Yo fue un mutante Soy un sastre En el cyper niño Estoy tejiendo desastres Sí, dijo que tiene razón One, seven, one, four El logotipo Yo pagamento Y tú sangó ¿Quién es mi flow? Yo te lo traje Para que lo consumas Poco a poco, loco Esto es un brebaje Para que aprendas de mi mensaje Yo te voy a dar una recomendación Va a ser mejor que te bajes Tengo que contestar De verdad Pero le falta ser exponencial Para este potencial Me imita ¿Qué hemisferio? A mí me parece más irónica Cuando rapeas en serio ¿Quién es mi amor? ¿Quién es mi amor? ¿Quién es mi amor? Hay un segundito Yo le explico lo que pasa Estoy haciendo firewalking Si estoy caminando Sobre la brasa Última ¿Quién es mi amor? No me quema A mí tú en el cypher Es el baile Mil, mil problemas Hablando de romper Todo el fucking ecosistema Y solo la primera ronda Vayan haciendo esa idea Tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo ¿Tiempo? 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 Y muy buena métrica Muy disfrutable al oído Superior también Para que veáis que en la batalla No hace falta gritar para ganar No hace falta, bro En 3, 2, 1 Díselo No al foco lo noto Pues fíjate como exploto Me siento como cacaroto Roto y floto Dueño de los combos Cada vez me salen más gordos Nadie entiende lo que yo propongo Dueño de los fucking dick dongos Hey, hey Hay que estar verdaderamente loco Pasar de novato a candidato De un momento al otro La rompo sin querer Son el fucking dueño del poder Dísime de qué me vas a hacer Me quieres vencer Pero esa cosa no va a suceder Aflo de piel Yo te lo puedo vivir Todas las cosas que quieren resumir Por favor me quieren competir a mí Esta no pesa la sorpresa, ya pasó con la vid ¿Qué van a decir? Yo lo digo El mundo no es mi ombligo, no olvido A entender lo que te digo No entendés que no tenés lo suficiente para este partido Estás enfocada, yo pensando en nada Porque soy un rapero que la tiene muy clara Camarada, vas a ver cómo se clava Como para que te des cuenta cómo se rompen todas las jornadas Y la clava A ver quién la tiene clara Yo lo tengo con de gota, espantada Se festeja la hinchada, que por mi parte no se muestra pinchada Uy, señor, hey Mi tope erdió en el papel o tijera Pero yo le explico lo que queda Como un verdadero campeón, no se fija en la moneda Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Lárgame el beat para ahora sí Buen rapeo En tres, dos, uno Me dice que lo trato de copiar y yo coincido ¿Por qué? Porque no viajo en avión Pero tengo arribo Pero si quiere decir que lo copio Si hay testigos Tati, ¿acaso no le avisaste que batallar era conmigo? Guacho, no sé qué puede Este se me hace el GD Pero sabes que no puede cuando menos me encuentro entre pueblo y soy parte de esta plebe ¿Sabes qué pasa? Las sorpresas no se terminan, somos banda de mujeres Pero que te avisen que esta batalla es contra mí y no contra ustedes Mírame a la cara si yo te rapeo Porque yo no lo hago muy feo Y sabes que pasa que eso es un cheto Y faltas el respeto Estás en el recreo Guacho, yo no, nunca te creo Yo vine a ganarme todo el trofeo A cargarme en tu carrera Y también en todo mierda Así que te estropeo Si tienes flow y es muy bueno Tienes razón en este terreno Pero lo que yo lo digo Lo remarco una vez Porque esto es legendario ¿Saben por qué? Me pongo en sicario Porque de ganar somos barrios Que lastima que tu sango sea una calle que está en mi barrio ¡Tiempo! Mito, muy clara Oye por cierto Han hecho una compra en Quesada Merchan ahora Como acaba de llegar la notificación Vengan uno de cada lado Ya saben que están más baratos durante este fin de semana Solo durante este fin de semana Todos los artículos, todas las prendas de QuesadaMerchan.com Enlace en el chat www.QuesadaMerchan.com Y adquiere tu ropa RQ Mito Mito, Mito, Mito Bueno, muy XD Muy XD Muy XD Muy XD Por el minutazo que se ha marcado Mito de primera No le haces falta más Muy XD Madre mía Mito de primera Yau, yau, yau Es un adelantado Yo digo Yau, yau 3, 2, 1 Díselo Mira que tranca Que tan solo era la intro Ahora sí que se viene de lo lindo Ey, de rima estás escasa Vos caminas sobre braza Pero yo estoy patinando en mitos Tengo cargo cargo Tienes que entender que el camino es largo Y el sabor en la boca probable que sea amargo Es si tu sango o no intu sango Si tienes que representar hay que saber pronunciarlo Y tu sango Es si tu sango Pero si quiero a mi frista lo evalúo y lo recalco Es si tu sango Es si tu sango Sea el lugar que sea en frista yo te bailo Lo quiere calcar de verdad Lo quiere calcar como mito No hay nadie bueno como braza Hay un par Qué mal Si quieres matar Bum, 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 bap El dueño del lugar Yo la acabo de matar La acabo de matar Y eso que tienes de argumento ¿Querés que vos me prendas o que estés contento? ¿Querés que te diga por qué hay mujeres en este evento? Y muchas se sienten como yo Porque saben que las represento Y me encanta que se sientan bien Representadas Pero Facebook en vómito No me estás diciendo nada Guarda, nenita Que tiempo que se acaba Que te falta demasiado Para mirarme a la cara No me falta demasiado Y yo lo puedo obtener O dame la espalda Que yo a la cara Te puedo vencer ¿Sabes por qué? Porque este me grita Y si me decís nenita Mirame a la cara Y ve que soy mujer Este me grita Y no la ha gritado nunca No rimó Pero bueno Está bien A ver Y una hujada Y tu señor Soy el dueño del blog Otra vez Y tú tengo La bandera Representa el Me estás cargando ¿Qué me estás diciendo? Esto es una batalla Se la van a dar a Brasita Para mí es de mito Pero se la van a dar a Brasita Lo huelo Con el discurso ideológico Y tal Porque las huachas Se sienten representadas Hasta alto el rollo Se la dan a Brasita Ahora Jurao que se la dan a Brasita A la cuenta de 3 2 1 Pasamito ¡Hombre! ¿Cuántos se han votado bien? ¡La puta madre! ¿Guro? Me quedo loco, eh Se viene muy picante Y esto es una batalla Me quedo loco, eh Que la persona de Lander La vimos tanto Qué bien Venga, suscríbanse Que se vienen unas cuantas sus más Venga, va, beneficios en el chat Tírenme un prime Tírenme un prime Abuelo, lo veo venir Tírenme un prime Tírenme un prime Tú, tú, tú 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 Tírenme el prime Tírenme el prime Y compra ropa RQ, eh Compra ropa RQ Que está barata Este fin de semana solo Hoy y mañana El lunes lo quito, eh Pueden pararse Si están cebados Pueden saltar Gracias, Antonio Besitos Gracias, Alex Besitos Arranque Arranque Bien plantado nomás El sonero bien Pero, el Jesse es súper excéntrico, ¿no? Súper excéntrico, ¿no? Súper excéntrico, bro Mano arriba, cómo es Mano arriba, todo Mano arriba, todo Y se lo damos en Dos Uno Díselo ¿Me escuchás cuando te rezo? O cuando fumo y estoy plantando un tereso Como Kafka estoy en proceso Mi nombre es Larrix Sinónimo de esfuerzo De guerrero De rapero El que tiene un porqué Que vence cualquier pero El tipo que aún en la mentira es sincero Que apaga tu humo tirándote una vispera Dale Yo no aviso El que avisa no traiciona Tengo una bomba en la ronda Es antipersona Yo lo sé, niga Esa es mi rima Me gusta y no me fruta Explota del bus Camina Se yo, niga Estoy viendo mi perseverancia Mezclándolo con un poco de mi fragancia Octavos Muy poca distancia La paso con talento Y me presento con elegancia Ferneo o gancia Perfume o fragancia ¿Cuál? ¿Le gusta o lo sacia? Universo Les traigo una galaxia Última ¿Qué quieren que les traiga? No hay ninguna forma De que una bala a mí me distraiga Si Larrix El futuro La perdición Para la paloma Yo soy el perdigo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo De menos a mal Larrix Personalmente creo que Haciendo cosas bastante Bastante top Gracias a Dexter A J.A. Gracias por los primes ambos Pero bastante bien ¿A ver qué tal jazz? Uno Díselo ¡Para mí la libertad! ¡Sí señor! ¡Me piden más! ¡Cama llega! Todos saben de que el momento Es el estratega Me vine en bicicleta Hasta el día de hoy Si vos sos el esfuerzo Entonces quien mierda Ya sabe ¡Woooh! Yo soy el hijo del flow Te lo digo Soy el que tiene ganas Y el que tiene motivo Gancia o Fernet Me parece primitivo Yo lo tomo cortado Mi ciudad de la delfina ¡Oh! ¡Dale! Sigue el pibe vivo Como rimes y latigo No me hace mal Parece intestino Perdón que me sale tranquilo Lo tuyo es recitar Lo mío Fluir con estilo Aunque si te lo busco No erro Lo mío es casi fácil Pero no quiebro Lo siento El hippie no entra en crisis Lo siento Borrecita Pero no sos el Martín Fierro Última Fierro le doy al Martín No soy tiktoker Por eso no me interesa El ranking ¡Oh! Esta que yo lo primas En mi propio parking No soy capitalista Vi de modo anti ¡Tiempo! Hermano El jazz es súper excéntrico En verdad Dentro de la cultura Keyhop Y lo que es las batallas En concreto Hay como gente Muy variopinta Pero jazz en concreto Destaca y mucho ¿Qué le dice? Argentina Y solo sale una foto El microcentro de Buenos Aires Qué buena pregunta ¿No? Sí Qué buena pregunta Es por ahí Rey Es por ahí Papi me lo pregunto Yo lo sé Dale Dale ¿Cómo es? Qué grande Dale 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 Superior para mí A Larry En 3 2 1 Dice ¿Te acordás cuando la energía Dijiste que fluía Y que se conectaban por un portal Que salía Que algunos pensaban Que era una profecía Para mí es rapear Como filosofía Es parte de sanarme Con el arte En cada parte de mi herida Para volverme más grande En instante expectativa Lo que vos pensaste Como vida Es lo que yo vivo Rapeando en la esquina Yo no busco puntos de FMS No me interesa Hace meses Desde que cayó la escena Eso me parece Yo soy aquel rapero Que lo hizo Más allá de la rutina Vos sos una extensión De un tipo como Gassir Pero hecho en Argentina Vos sos de España Y a mí no me daña Hijo de esta hazaña El amor A vos te daña Mi flow nació Hoy en las montañas Aún señores Este tipo de improvisaciones Mis sanciones Son bolsas de valores Que cotizan para arriba Cuando errapean con el Sane Sí Madre mía Gracias Fernández Gracias Fernández Por el Prime Madre mía Madre mía Lárgame el beat Que contenta Larry Dale Tremendo Mano arriba Mano arriba Mano arriba Desde casa En el Cypher Go World Tres Dos Uno Dice El cierto chapón Yo parto el renglón El puto amo Hermano de la improvisación Soy el mejor Todo un dragón El emperador Viene la elección Soy el Martín Fierro Ave de pico encorvado Al robo le tiene afición Más no es vergüenza Perder en octavos Más vergüenza Es ser ladrón La puta madre ¿Qué les parece En el free Que yo rapeé Que yo golpeé Así en el beat Soy la varita De Harry Potter Cuando suena mi free Lo busqué Los puntos de FMS Ellos me buscaron a mí ¡Oh, sí! ¡Sí! Vino en bicicleta Así llegó al escenario Yo con la bici De muchos muchachos Vacilando Por el barrio ¡Job! ¡Job! También vende humo Me da rabia Me inicia en bici Y sos bolsa de valores Eso te daña Está vendiéndonos letras falsas Es burbuja hipotecaria ¡Tiempo! ¡Job! ¡Job! Claramente Van a dar réplica Porque es argentina Pero la tengo re clara Amigo Re clara Para mí de Jaff Esto es argentina también Esto es argentina Y es el país más competitivo Del mundo Mucho más completo Mucho más completo ¡Que vengan día 20! No, amiga ¿Qué dijiste? Estaba haciendo mi análisis Amiga No te reescuché Me calme Perdón Me fui Me fui ¿Jurado tiene una decisión? ¡No me haba la cara, boludo! Gracias, Iván Por lo que traen Entonces Díganmelo a la cuenta De 3 2 1 ¡Jau! Linda, 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 linda Fuerte aplauso para el Arrix, loco Desde Córdoba Para el mundo Representante de Lander Es argentina es el país más competitivo Bueno Ahora me he enterado yo Que Argentina tiene ¡Pá! Esto somos, loco El rojo y el amarillo En sus banderas Bueno Somos esto Somos cerros Somos cataratas Somos hielos Somos desiertos Somos todo esto Así que para seguir representando a la ciudad Es el momento de los primes Es el momento de los primes Los primes ahora Los primes ahora Durante la batalla no Ahora Beneficios en el chat Que se viene el Zayna Merchant Ahora los primes Luego no, eh Luego no, eh Y lo de comprar la ropa lo mismo www.quesadamerchant.com Durante la batalla No, eh En los descansos Quiero que vayáis a Quesada Merchant Y compréis vuestra ropa RQ Muy barata De verdad Arranca Zayna Un minuto Bueno Vamos a ver Sí ¡Como es! Se lo damos en tres, tres, dos Tres, tres, dos Tres, dos Yo asumo las repercusiones Para matar Para golpear a todos estos Si hombre Mecha Perdona que yo te perdone Son muy buen rapero Pero sos muy malo Tomando tus decisiones Sí Te voy a sacar en primera Con la actitud A mí me faltaba Porque ahora llegaba Porque durante un año Esta mente se entrenaba Lo que pasa Es que la tuya Esa no procesaba Este rapper No lo puede hacer Men Yo lo saco muy bueno Novato Te maltrato bien A la Gold Level Vos fuiste Porque yo te invité Y me elegiste Mordiste la mano Que dio de comer ¿O me vas a decir que no? Golpeándole en tu cara Golpeando tu pasión Porque vos no sos Buen rapero Mi amigo No sos ni buen rapero Ni persona Y también un mal amigo Al mecha Yo lo saco de acá Porque este rapper No tiene nivel En un boom A la Gold Level Fueron tus amigos Y por esa razón Dejaste mal A todos los argentinos Me da asco Tu carrera Solo deteriora Me da asco Que te grita Y ya no razona Me da asco antes Y me da asco ahora Y lo que más asco Me da acá Es tu persona ¡Tiempo! No da la sensación El sonido Porfa Que me subo un poco Las voces De Saina Gracias No da la sensación De que Saina No ha impactado nada Te escuchas bien A vos Pero Tanto fuera Como dentro Pero el shelter La gente ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos en 3! ¡1! ¡Vamos bien abiertos! ¡Díselo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! ¡La presión se te transporta para aportar a explotarte! ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Vamos con la vuelta. Arranca, Mecha, contesta, Saina. Sony lo tiene. Está mal de la cabeza, este tipo está avanzado. De Mecha, vota, Saina, porque si gana me forro. ¡Qué jodido! Dice, lo damos en tres, dos, uno. Dice, ¡no! Porque puedo, porque tengo ganas, porque tengo huevos. Porque iba a elegir a cualquiera, estoy listo para este juego. Y que vos, que mujer, la verdad parece al pueblo. Porque el enojo siempre es el primer reflejo del miedo. ¿Estás cagado? ¿Tenés susto? ¿O acaso perdiste el gusto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo mejor que vos en menos años? ¿Es lo que frustro? Hijo de puta, ¿qué te pasa? ¿O eso es lo que pienso? Frustrado que soy mejor, que soy más lindo de mi ascenso? ¿Qué te frustra? ¿Qué tengo todo lo que te gusta? ¿Que tu casa es un cartel y yo soy el se busca la mierda? ¡Este guacho no hace pumba! Tu cara solo sirve para rellenar la tumba. Un par tienen talento y quedaron afuera. Solo porque vos de antes ya tenías carrera. Por eso me doy el lujo de sacarte en primera. Para que vengan las generaciones venideras. Y vos quien eras, no te recuerdo, es una palabra. No sé si sabes que existe, esperen que lo parta. Está claro esto. El niño va a morirse este Saina, aprende a disfrazarte para tu fiesta de fantasmas. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Duro, duro, duro. Larga, baby, comienza Saina. ¡Vamos, vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Va a hacer laggy para el Prime. ¡Vamos, va a romperlo! ¡Vamos, va! ¡Tú mentiras y sigues mi verdad! Este rapper no me gana, no dice con claridad. Yo te inventé la Gold Leigh, no lo quieres de aceptar. No me preocupas que a este nene, ella le duele la verdad. ¡Sí! No puedo freír la base, bro. No, 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 no. Como le estoy pegando. Como los , gracias, Rapsulo, por el Prime. Yo acá estoy vacilando, vos estás perdiendo, hermano. No me voy en primera, me voy hasta la última, pues la final me espera. ¡Tiempo! Creo que no, bro. Creo que no. Creo que no. Normalmente y esto Bueno ya lo dijo Snoop Dogg en su día Llegamos y superamos la mitad Los rappers que suenan todos igual Porque no saben fluir de esta base Que suenan todos de la misma manera Dos yendo Un fuerte aplauso para Saina Oh dios Así pasamos La quinta batalla De octavo de final Mira no los puedo ni presentar Ya están en el escenario Así que un fuerte aplauso para Saina Versus clan Hace campanera Pero fuerte aplauso de verdad Te molesta todo loco No me molesta No me molesta El como rapea O sea no he hecho ninguna crítica A excepción de los jueces La segunda crítica que he hecho Es al flow de Saina Pero no es una molestia Es una crítica La problemática la tiene Saina ¿No yo? ¿Entiendes? Saina es el que tiene que rapear Mejorar su rapeo ¿No yo? ¿O sea what a pack? No, no es la ¿Qué coño? Que todo me molesta ¿Qué coño? Pues vete bro Te molesta mi stream Vete Vamos en 3, 2, 1 Díselo Yo sé que sos real Por eso yo no voy a mentir A competir con la verdad Estoy asustado De tenerte que enfrentar Lo mío vale el doble Porque con miedo avanzo igual Sí Vos competís demasiado Estás bien entrenado Estás más afilado Tienes competencia En todos los meses contados En todos los eventos Te habrán pagado No me interesa Lo que habrá llegado Porque yo estoy firme Simple Grande en mi legado Sí Yo no estoy negado Simplemente el hip hop Puso una base Y yo he entregado Tengo la base Pusco Es una luz que me llama I got the flow Que tiene Kendrick Lamar La gente sabe que me ama Por eso es que este nombre La tarima Tanto tiempo lo reclama ¡Oh, go! Dos años fuera de esta competencia Y vine más grande Más hander Más esencia A dejar fuerte trascendencia A mostrarse que no perdí magnificencia Última Magnífico mi flow Nadie más lo hace Como el Sony flow Yo rapeo y te desinflo Tú lo visto estaba inflado le faltó te faltó plan esta reloj anda remanija 3, 2, 1 díselo yo te lo voy a explicar muy lentamente en este tema y es que en realidad algo a vos te ciegas vos tenés miedo yo confianza plena estoy en completa libertad clan te fuiste acá, clan viajaste por allá y cuál es el problema con eso hermano vos no viajaste para que no acordaste demasiado oh yeah a donde estaba gonzalo gozando con hermanos buscando pussies buscando porros tocando anos alto cachorro me fui demasiado pero si querés me corro para que pase el gordo para que pase pronto yo con tus montos vos retírate yo no tengo miedo todo lo contrario encuentro felicidad a diario freestyle sicario Gonzalo Rodríguez lo gozo de este pibe dejo buscando a Ana se recibe a parte yota ser gordo no te hace acappela ni victoria no como si flotan vengo a mostrar como maestros flotan y agradecer que no me puso tecniquero porque ya soy un uno a la dos de un cero linda el cierre gracias chapi por el prime los dos meses a ver a mi me gustan los buenos culos quiero decir no 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 Ya he jurado, los errores ya me los pueden marcar Y si, si me tardé demasiado en volver Tenía problemas buenos pa' resolver Sabes que es bueno devolver Que todos los dramas con un micro se pueden resolver Tiempo, blauza, gente Gracias, Roxas, por el tiro 1 Beneficios en el chat de las subs Compradme gratis, ya sabéis, chavales Dale cañita Patalla de titanes Curiado tiene una decisión A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa, clan Voy por la pizza Un fuerte aplauso para G-Zony Vengan para acá Amigo Estamos ready, vieron papel o tijera para ver quién arranca Me echa clan la siguiente, ¿no? Arranca, Jessie Cargamos el bizones Cabr nehmen A la amenaza Ha llegado la amenaza ¿Cómo? ¡Gol! Tengo toro Every stone Tengo toro Any stone Let's eat Check Check 2 1 Díselo Buena base, ¿sí? ¡Oh, Dios mío! Un minutazo, ¿eh? Un minutazo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tiempo! Un minutazo. El mejor minuto de la competencia ahora mismo. A mí no soy de octavo. Un minuto libre. ¡Mano en el aire! ¡Mano en el aire! ¡Gracias a ti, Chica, por el trabajo! ¡Dice no! ¡Dice no! ¡Dice no! Con quien hablo. Ya me tienes podida. Estos que se van. Y que ni siquiera pueda afrontar la realidad. ¡Pero tú no estoy acá! Y me replanto a rapear. Yo no tiro preparada. No hay nada que recordar. Lo que vas a recordar es la muerte que hay acá. Se la delante de México. Pero bueno, ya está. ¡Oh, Dios mío! Una trabada no me hace un error. Me tengo la gol de Bebe, reina. No puedes tener dos. Tu mamá tuvo uno. Y si tiene otro hijo como vos, va a tener un montón. Última. Sí, sí, bastante mal ahí. La verdad es que está flojo. Es para alardear. Ya nos cruzamos un par de veces y te fui a ganar. Pasa que otros no sabían cómo curatear. ¡Tiempo! Son y vengo la vuelta. Soy espada Abاطí. Sí, sí. Tomé Félix. Muchas gracias. Está lleno el clan lamentablemente. ¡Vamos! Déjalo dejarlo en verteil 1. ¡Sí, sí, sí! aоватьle la musica con molestia, ni forma cualica! Guachimbo, no entiende nada de presencia. Estos quieren hablar cosas turbias de mí. Yo vine de banda de turbulencia. Pero está todo bien, no estoy cansada. De mi mente yo estoy redescansada. Ustedes se van redescansados, pero así va a ir toda la grada. Los que pierden en octavo te dijeron que tenías que hacer nabo. Dejar el micrófono en el lugar de allá para que te acomodo cuando estés ahí sentado, mirando como yo batalleo. Y espero que a mí no me mire feo. Porque yo ni a palo que me avergüenzo. Al frente tuyo levanto este dedo. Porque es así, la guacho sí es kill. Yo vengo del barrio, pero voy a ir. ¿De dónde viví? No, no, no lo recuerdo. Pero está bien, guacho, sos bueno, lo admito. No soy tan anti, pero no me importa lo que dice. Entonces creen rapa porque vienen rapi. Pero el que le pagó, el rati, el papi. Y así está todo mal, hace calor, váyase a cagar. ¿Quién dijo que hacía frío acá? Lo remufo y ya está. Porque hace calor, si lo saben. Pero bueno, acá está todo clave. Al final y al cabo, no sé guacho dónde estoy, pero estoy más a volar que una nave. Tiempo, tiempo, tiempo. Ya ganó bien. Arranca, Jessy, su minuto de vuelta. ¿Cómo? 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 ¿Cómo son? ¿Cómo? En tres, dos, uno. ¡No! 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 Fueron prendiendo motores. El jurado tiene una decisión. ¿Sí? A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Pasa Jessy Pungas! Un fuerte aplauso para Saga desde Guernica. GG. Yo sé que vos no querés hablar al micrófono, pero te juro que esta es una batalla que te gustaría presentar. ¡Que se acerquen Wolf versus Barba Roja! ¡Barba Roja! ¡Barba Roja! ¡Barba Roja! ¡La última batalla de octavos! ¡All right! ¡All right! ¡All right! ¡All right! ¡Roba rápido! ¡Vamos a quitarme frío! ¡Tiedra, papel o tijera! ¡Lo coordinen, chicos! ¡Arranga Wolf! ¡Termina Barba! ¡Termina Barba! ¡Oh, ok, 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 ok! ¡Sí, también es el primo de hoy! ¡Nos somos primos hoy, eh! ¡Mano en el aire! ¡Mano en el aire! ¡¿Cómo es?! ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¡Píselo! ¡Mano en el aire! ¡Mano en el aire! ¡Mano en el aire! ¡Esto no es venir a rapear sin saber! ¡Aunque entiendo lo de hablemos sin saber! ¡Tener un poder no significa poder! ¡Por eso vos te vas y no lo puedes decir! ¡Se está perdiendo y se quiere morir! ¡Mirá cómo lo mato y lo deje pillo! ¡Un berretín lo volviste chiste y te llevaste un chascarrillo! ¡Última! ¡Te juro, por banana! ¡Esta paliza te duele toda la semana! ¡El Inier se cae! ¡No importa esto, mana! ¡Barba roja o blanco que es una caja de alfajor habana! ¡Tiempo! ¡Hora, hora! ¡Lágrame el beat que arranca ahora! ¡Qué hizo, hermano! ¡Hora! ¡Cómo! ¡Cómo, cómo! ¡Hora! ¿Qué hizo, bro? ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¡Dísalo! No puedo creer al lobo cuando empieza a sacar sonido ¿A ustedes también no les pareció aburrido? Que los chistes, que los chistes, que el sentido Todo tu minuto y casi me quedo dormido No lo puedo creer, me confundo Yo queriendo dar las vueltas en este mundo Papi, este estilo es tan nauseabundo ¿En serio, tatita, este salió segundo? ¡Sí! Estás dando vergüenza Lo dicen hoy, mañana lo dice la prensa Viniste con la verdad si yo te ayudo ¡Ja! ¡Venid a buscar pedazo de pelotudo! ¡Estaba para mi casa! ¡El Barbaroja la rapea es una amenaza! ¡Oh, por Dios! ¡Con esto alcanza! ¡Sacó la de Racing y los pelitos de la panza! ¡Ja! ¡Está pasando tanta vergüenza! ¡Ah! ¡Ahora mismo la gente es contenta! ¡No lo podés creer, papá! ¡Esta bandera vuelve pa' su lugar! ¡Última! ¡Una tras otra! ¡El Barbaracota! ¡Como rapeo no queda otra! ¡Esto no es cualquiera, tarado! ¡Cansado de salir segundo! ¡Te me vas en octavo! ¡Tiempo! 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 ¡Cambiamos de beat! ¡Arranca, Barbaroja! ¡Pero picó, eh! ¡Picó a Wolf ahí! ¡Picó hasta en octavo! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Manos al aire! ¡Manos al aire! ¡Qué cosa de locos! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Brutal! ¡No! ¡No! ¡No lo puedes ni creer! ¡En serio, papito! ¡Mirame a la cara que lo puedes ver! ¡Atento a lo que siento! ¡Un doble tempo! ¡Lo que no puedes hacer! ¡Ja! ¡Me cago de risa! ¡El barbo improvisa! ¡Silla! ¡Sabía que a toda la gente! ¡Rapeo y le saco sonrisa! ¡Papi! ¡Ahora todo a mí me consuela! ¡El doble tempo no lo puede hacer la vieja escuela! ¡Ja, ja! ¡Rapea tan mal! ¡Y esto me propone! ¡Me da vergüenza que tiene un doble tempo en los Beatlesones! ¡Pedazo de careta está la moraleja! ¡En los Beatlesones me compone tejarte! ¡Todos los acotes se mantejan! ¡Dale! ¡Alright! ¡El leve del barba! ¡Demasiada actitud! ¡Qué virtud todas mis palabras! ¡Más de lo que el barba! ¡Arroja tabla! ¡Esto es más de lo que hablan! ¡Qué actitud! ¡Esto no es la Red Bull! ¡Es la Red Barba! ¡Qué amor! ¡Bro, muy bien lo tiene que hacer ahora mismo! ¡Arranca Wolf! ¡60 segundos! ¡Wolf! ¡Lárgame el beat zone! ¡Como para sacarle réplica! ¡Mano al aire! ¡Mano al aire! ¡Como! ¡Como! ¡Mano al aire! ¡En 3, 2, 1! ¡Dicelo! La primera va depacito solo para contestarte y dejarte morir. Él dijo que con mi minuto hablé de los chistes y que se quería dormir. Creo que él también puso una sola temática así que hay puntos para repartir. Me dijo segundo y segundo para salir, segundo primero hay que venir. Y ahora no te vi. Primera vez por chistes que contaste dos por tres. ¡Ahhh! 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 ¡Bien! ¡No necesito una bandera que levantar para gritar viva la tierra! ¡Necesito pararme con el micro delante tuyo en pie de guerra! ¡Mandarte a la mierda! ¡Sé que mi mirada te atierra! ¡Una sola persona me puede ganar y la tenés enfrente perra! ¡Tiempo! Barba Roja. Barba Roja. Barba Roja muchachos. Se ha picado en estos octavos de final. Barba Roja corta. Por favor a mi izquierda. Barba un paso para atrás. ¿Jurado tiene una decisión? Barba Roja. Sí. A la cuenta de tres, dos, uno... ¡Réplica! No empecemos. ¿Está mal? ¿Está mal? ¿No puedo hacer algo raro? Qué raro. Si empezamos nos terminamos nunca más. Barba Roja. Oh shit. ¡Es tan divertido! ¡Mandarte tujero! ¡Mandarte! ¡Mandarte tujero! ¿Tújero? Dice dos, uno. ¡Tres, dos, uno! ¡Díselo! ¡No la entendí en la réplica! Pero no mato sencillo. Dentro de este juego el patadura contra Ronaldinho. Te mato y lo puedo hacer sencillo. Dice tengo barba contra el pejión. Menudo, ¿querés hablar de flequillos? No, de flequillo no hablo, papá. No soy Ronaldinho, pero te gano sin mirar. Ahora mismo lo estoy viendo. ¿Vos sos que la réplica no la entiendo? El pase lo hace sin mirar. ¿Cómo clasificaste sin rapear? No lo entiendo, no puede conectar. Hubo un jurado que más el portó al votar. ¿Cómo que no clasifiqué sin rapear? A ver, Walfito, hay algo que tenés que escuchar. Yo acá, un atrevido. Yo estoy por ser real, vos por ser competitivo. ¿Me estás hablando en serio en el freestyle? ¿Te parece que 11 años en la espalda no me hacen real? Por favor, lo pongo en defucia. Lo único que tenés de genial es que tenés un barbijo antes de que lo usen. Bueno, bueno, barbijo, ese es el juego. 11 años después te hacen rapear realmente al pedo. Sí. Es la diferencia entre nosotros. ¿Qué pasa, Walfito? No me rapeás al rostro. Sí, te rapeo al rostro. Pasa que no distingo entre tus caretas de persona y monstruo. Por eso te mato y dejo que lo goces. Vos pensás en mi 11 años y yo pienso en que sean 12. Sí. Que sean 12. Lo desconocen. Que sea 11, pero del 911. Llámalo, papi, es diferencia. Llámalo. Esta es tu emergencia. Amigo, no entiendo qué decís, pero después de que te mate vas a pensar en retirarte. Dice que soy el 911 por lo gigante. A ver cuántos aviones vas a traer para bajarte. Última. Barbita, vas a pensar en retirarte. Eso es para mí un descanse. Vos me estás rapeando como un desastre. Vos te vas a retirar cuando te gane un debutante. ¡Tiempo! Última batalla de octavos de final. No hay más réplicas. Acá se define. Vamos todos un paso para atrás porque por adelantado nos fuimos como muy cerca del jurado. ¿Tiene una decisión jurado? Sí, a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Wooow! El Beto... Bueno, es que ya lo dijo. El Beto sigue con su ventaja, ¿sabes? En el sentido de que él no reinicia. Dan la réplica y él no reinicia. No se va a cero. ¿Entendéis a lo que me refiero? Él es de los jurados que cuando se da una réplica prefiere seguir confiando en su criterio y en la diferencia que ya tenía previamente porque ahí está. Ahí está la demostración de que ha votado Barbarroja porque para... De toque Barbarroja tenía mucha diferencia con Wolf. Gracias, Colcera. Ahora es el momento de los crimes, muchachos. Suscríbanse. Beneficios en el chat. Por eso le sale Barbarroja. Porque él mantiene. O sea, el voto a Barbarroja es por eso. Porque mantiene... De antes de leer la réplica la diferencia y la verdad que Wolf no es que remonte la diferencia. ¿Entendéis? No remonta la diferencia del global pero sí que gana la réplica. Entonces, para la gente que reinicia como yo en la réplica, pues gana Wolf. Dibuq MP, Mito Jaff, Mecha Clan y Jesse... Puga Wolf. Esto tendría que haber sido Tata MP. Mito Jaff. Mito Jaff. Jesse. Barbarroja. Lo único así que ha habido... controversia ha sido con lo de Tata para mí. Lo de Tata es un robo. Para mí pasa a Barbarroja por lo demás. Bastante bien. Bastante bien. Tata fue rápido, ¿eh? Qué bueno. Tengo que comprarme, pero no me dejaré suscribir. Pues os debería dejar, bro. Beneficios en el chat, ya sabéis. Compréme gratis. Compréme gratis. Uy, qué vitón se viene. Qué vitón se viene. Y encima para MP, uh, MPP, Dibuq, bro. Arranca Dibuq, 4x4. Cremón. Mano en el aire, mano en el aire. Chiro. Chiro. Sí. Y se lo damos en 3, 2, 1. Díselo. O sea, Castro, hermano. O sea, Román. O sea, Román. Eseánimo, somos todos iguales. Ey, yohadro. Mirá lo del fondo, mi compañero. Con esta caripela voy a rendir a febrero, hijo de puta. Yo soy de lo del fondo. Vengo en la cámara. Aprende de mi flau. Te curten estas ráfagas. Te curten estas ráfagas. El Tibuq si lo ámpara. Tiene unas balas escondidas en la recámara. No entendés? Es un fracaso. Él si se trata de plaza se lleva una plazo. Ót. Aplazo, tengo la A, vos la P de payaso, soy MP, hoy te aplazo. No te hagas el bueno, escribe en la birome, el Nacho te cerñó de todas mis convicciones. Te trabaste al nombrar a tercero, que el rap es poco estilo, que poco profesor, que poco filo. Yo voy al recreo aturdido, hoy no te vas a marzo, vas a amar sólidos sonidos. Yo, hermano, se me trae la boca por todos estos combos. Sabes, papá, que el MP suena bien gordo, real desde la época de Mufa con la GoPro. Si el Nachito es el que pone tu guardapolvo. Ojalá de hacer ese, si vas a decir Scooby, si en la escuela del quinto a este le hacían bullying. Ok, no entendés, acá estás pintado, se trabo en el 4x4, en el dictado. Papá, me cago en el bullying, eso arruina los futuros. Pero el MP, pa, sabe que suena duro, me hacían bullying en el futuro, pa, de la mierda. Porque el MP, pa, ya cambió todas tus reglas. Ya cambió todas tus reglas, no entiendes la idea. Cuando viene el tibu que hace subir la marea. El profesor pierde el torneo. Al final aprendo menos en su clase y más en el recreo. Y más en el recreo, yo aprendí ahí tirar free. Por eso el MP curtió flow del año 3000. Lo del fondo, solo que hacemos quilombo. Lo vas a entender cuando representes like of the comp. Tiempo, 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 tiempo. Bastante rara. Va la vuelta. Lo hace castrero, voy a ver. Va la vuelta libre, 4x4, 6 en atrás. Pero, cabrón, pásamelo, que se vean todos los streamers. ¿Sabes, bro? Que se vean todos. ¡Guau, guau, 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 guau! Claro, tete, que se vean todos. Pétamelo. Pásamelo. Superior dibujo, pero muy rara. Dos. Uno. Muy rara. Dos. Dos. Muy, 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 muy para enseñar. Tete, 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 canegas, no me puede parar porque tengo la actitud que viene del hood. Lirica de skew, ¿cómo va a derretir si tengo a rock en el iglú? Los raperos no tienen todo esto, Estambul. Tu guacha en Can Can, yo en Cancún. Demasiado flow, demasia virtud. Este está hablando que quiere ganarme del pobre barrio Robin Hood. Del pobre barrio Robin Hood, robándole a los otros pobres en el loop. Yo soy la justicia como Marvel con DC Club. Sí, 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 él dice que tiene a rock con el iglú. Pero por más que a rock le pidas un rock que no te salva de fuck the boo. El rock, el rock, el ricky, ricky, sarcan y vos sos fan y sos el bitty. Niggi, no me para papi, yo me siento biggie. Vos sos mandy con cara de billy. No me para, ando baling casi. Quédate rápido porque sueno básico. Vos sos mágico hoy, pero te voy a romper hermano, te faltan los clásicos. Escuchen su relleno, dice que suena básico. Eso es trágico, van a hacer que gane alguien con relleno trágico. Sí, 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 esto se pone dramático. ¿Quieren que gane de la sintaxis o el que tiene recursos sintácticos? ¡Tírame una variación, mi brother! No me vas a ganar tu estilo de los españoles. Acá ponemos sangre, hermano. Le estamos metiendo más que reproducción. ¡Hone, brother! La acabo así en el ritmo del fucking zone. Porque soy mariposa entre prosas y siempre me atraigo fumando mi pole. ¡Uh! Fumando mi pole, MC. Siempre rapeando en los beat de zone. Tirando shates que no sirven para camuflar los errores. ¡Sí! ¡Ah, el dibujo, tío! ¡Para camuflar los errores! ¡El dibujo te vino a cambiar los goles! ¡Cuánto desubicable, Pedro! ¡Vine a cambiarle los goles! ¡Coder! ¡Casi que la grabás, pero fácil! ¡Así, rápido te vas, ok! ¡No me vas a parar, papi, rap! ¿Qué rape así? ¿Quién lo dijo? ¡El hat! ¡Wow! Papi, hay cuatro o cinco más que rapea, mucho mejor que vos! ¡Lo vas a entender el día que mires al cielo y veas mi cara de Dios! ¡¿Qué? ¡Cara de Dios! ¡Yo en los dioses nunca había creído! ¡Soy ateo y un egreído! ¡Todos esos rappers no pueden ganarme! ¡No tienen nada de filo! ¡Sí! ¡Quieren que salga campeón! ¡El tipo que suena agresivo! ¡O el que después de tres rondas sabe que dice lo mismo y se pone repetitivo! ¡Sí! 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 Llevo la victoria y me llevo hasta tu novia, esta vida tuya na parodia, el hijo de Nacho me odia, porque le gana y le cause fobia, pero le digo a gente del Westside, no se preocupe, tengo la custodia, Nacho más bro, porque represento al Westside y también Morón, en cambio él es el hijo de Luchito, el hijo de su hermano menor, por favor, porque hablan de terceros, sí, 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 le traen barro y barra, lo traen al cerdo a un por diosero, tiempo, 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 aplausos gente, te digo, ah si no me pongo el micrófono no suena, claro, ya estamos, un paso más para adelante, así arrancamos cuantos de final, sin palabras, jurado tiene una decisión a la cuenta de 3, 2, 1, réplica, la réplica va a ser 4x4, libre, 5 entradas cada uno, arranca mi book, contesta MP, estás adelantado no 적이 en blanda, ya estamos esperando,o, asesor, debemos hacer 2, 2, 2, 3, 2, 3 4, 5 entradas, adeceなんよね, pero no pienses que baston, la asi, quitamos mi pedazos, ¡Sí! ¿Qué pasa, señor chavales? Ey, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Sí? Porque Hip Hop es mi rutina. En cambio, quiere hacer maniobras cuando usa las horas que sobran del día. ¡Ok, ok, ok! No sabe de Ra ni de Free Con la cara de Power Rage Me llevé a su Kimberlin Y decí, vos tócame a mí Que el MP sigue rapeando Y tiene el panorama en el 3000 ¿Qué decís en el beat? Te sentís en el G Yo doy el doble, dano en el beat Fetejo el doble como hijo de puta Vos una butaca, te opaca mi judía ¡Sí! Pero que Ra está haciendo esta batalla. Hoy no gana, hoy se va En la segunda, en la primera Pero como Dano todo llega ¿Sí? Todo llega, todo llega El porrito, la niñita, los colegas Pero también llega el dibujo Perdido en primera O perdiendo de segura Y llevando bandera ¡Sí! Todo llega, todo llega Yo soy como Dano hermano Me muero en Las Vegas O como Tupac apostando a la moneda Todo llega, no te llega una rima buena Si me muero como Tupac, Tupac Shakur Tú juntas me piden Yogur de actitud Pincho como un cactus Demasiado estilo Y no soy del sur ¡Uh! ¡Qué linda! Tenía que ser del sur Ahí lo tienen al MP Al más represente todo su hood ¡Gia! ¡Gia! El TLCD sabes que él te dilata la pupila Contra el animal nadie lo anima Yo soy de Westside y nadie se olvida ¡Gia! Hoy en día, tú como dije en FMS Me quiero comprar un edificio Trapada, trastrapada Si este sale campeón no va a representar nada Dudo que pueda con Rimas Que llena, sabes que a todas las giles le agrada ¡Sí! 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 Él quiere copiar los flow de A$AP Rocky Pero el dibu vino a pasar No es al azar, voy a azar logis ¡Ah! Hoy soy A$AP Rocky Aunque estés en A$AP Brody No me para porque tengo más ki que en la street Broly Hermanito, a mí sí me aparan los Soushi A vos nadie se avala, mi amigo Solo te avala el ambiente de competitivo Pero gracias a Dios A vos no te mando ni a conocer a mi enemigo ¡Tiempo! 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 ¡Aplausos, gente! ¡Derrapándote al MP! ¡Vengan los dos para acá! ¡Gracias, Enrique, por el Prime! Eh... Ahora sí que la veo, DMF Jurado... Sí, queda una réplica más En esta instancia hay dos réplicas, ¿ok? Tiene una decisión a la cuenta de tres, dos, uno... ¡Qué mala hija de puta! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Pudre! Ahora sí es la última réplica de la cara Estamos Mood FMC Argentina Y sí, te lo pregunté Réplica es infinita Pero bueno... Está... evitemos el contacto físico... Está... Está bueno Ya... Arrénca el café... Contesta a DIU... 4 por 4... 5 entradas... Qué se pudra, Sony ¡Uh! ¡Mano en la aire! ¡Mano en la aire! ¡Cómo? ¡Cómo? Ok... 3, 2, 1 y te miras para el cielo y te contraste mis sneakers. ¡Oh! Sus sneakers, pero tiene poca actitud si le hablo de los push sneakers. Sí, todos le aceptamos el relleno porque como el de Maru Botana, está rebueno. ¡Está rebueno! Vos amigos del Nacho y del Tuku. El M&R rapero como Meto Man, de FUBU. No me para a mí porque el guacho no las comprende. Es streetwear, pero por los pesos se vende. Se confunde hasta cuando rapa de rappers con Molde P. Yo agarro el mickey shanty y dice, holy shit. Sí, 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 habló del Nacho. Ya te dije que en batalla no lo nombres a tu macho. A tu macho, papi, pero me la mecho. Y vos que del macho seguís siendo el huevo derecho. No me vas a ganar porque yo ya estoy dentro del huevo derecho. Pero si querés te doy el izquierdo. Sigue teniendo contacto físico. Este es el primer acto. Vean todo este impacto crítico. Ok, él cree que me ganó en classic, pero en cuarto solo queda decir casi. ¿Queda casi? Solo queda decir casi. Si tu guacha es un Ferrari, el MP ya le hizo el chasis. Yo lo hago fresco porque soy como el Atari. Esto es pa' tu mami. Decepcionaste a tus dos dadis. ¡Síiii! Muy buena. Yo soy EZE. En fin, my ride, sí. Que hable de guacha, que hable de fija. Pero solo saben hablar de Yankees. Me va a responder lo de siempre, guacho. ¿Se hace bro? ¿Se hace bro? ¿Se hace el dibujo? ¿Se hace el dibujo? Ya está. Tuvieron tres minutos para rapear. Silencio. Sí, cuando termina la batalla. Se contrapicaron, ¿sabes? Ya está. Ya terminó la batalla. Se picaron, ¿eh? Ya terminó su minuto para picantear. Ahora venga uno de cada lado, que el jurado tiene la decisión de la batalla. Argentina, definición gráfica. ¿Estamos? Listo. El jurado tiene una decisión. Perdón. ¿Sí? A la cuenta de tres, dos, uno. MP. ¡Fuerte aplauso para Liu desde el website! Qué batalla tan rara, ¿eh? Pero rara, ¿eh? Me gusta esta batalla. No sé si agregó ya la vi. El núcleo voto al Diu. Espero que se acerque el mito versus Hab. Batalla rara, ¿eh? Muy rara, ¿eh? Gracias por el Prime. El Prime es gratis. Suscríbete, crack. Sé que lo tienes. Dámelo, coño. Me estoy tomando una gaseña de un euro. Bueno, que te hayan levantado. Me perdí un montón de cosas en el medio. Parece que sí. Bueno, vengan, hagan vieron a papel o tijera. Arranca Half. Esto es 4x4, 6 entradas. Todavía puede estar interesante, ¿eh? Con una temática compartida. Las temáticas les aparecen en los mandadores y en la pantalla de arriba. Son el argame el beat. Mano al aire, mano al aire. ¿Cómo? 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 Y se lo damos en 3, 2, 1. Díselo. Rapeando con el hambre de mi gente. Los chistes malos, bueno, está claro que eso a mí no me divierte. Hay chistes que por sorpresa nos tomaron. Y hay otros que son matemáticas, son mal contados. Sí. Qué mala temática. Barba roja, hacerme un favor, contalos. Son malos con los dedos de una mano. Un chiste malo el competidor que tengo acá al lado. Lo tenés al lado y lo podrías tener al frente. Cuando lo me tomes como chiste y que en realidad se vuelva en tu mente. Cuando se entienda de lo que es mi acto. Cuando no sea salvaje pero te traiga mi relato. Un relato salvaje para ver que baje. Pobrecito, este nenito lo tomo como un brebaje. Sí, se lo explico cuando te ponen el micro. Este tipo un chistecito justo al lado del mito. El chistecito cuando el mito. Se me raya mucho el timbre de voz que tiene. Yo podría darte de mi arte ya si es como te lo explico. A ver si para mí vos solo sos el medio de la ciudad del cóndor. Como chiste en sí. Como chiste en sí. Yo me siento como técnico haciendo versos que sombré en la vieja school. Nenito, yo me siento como una fusión. El de función, niño, se cerró el telón. Sí, quizás que hoy nace mi muerte. Pero el conejo no es el mismo que me dictamina la suerte. El problema de barba roja y mito. Que dos payasos no caben en este fitito. ¡Oh, sí! No sé si se nota la ironía dentro de esta bomba. El casi que la cota. Pero la influencia del one seven one four se nota. Se me hace repetitivo. De primera sorprende, pero luego repetitivo. Sería un regalo. No quiero tus muletillas. Yo quiero tus actitudes. Hoy, en efecto, te traje defectos y virtudes. Hey, nenito, que te queden claro. No sé si entendés dónde mierda vos estás. Es demasiado. Vos no sos un chiste malo. Un chiste bueno es que digan que el hub se encuentra caparado. Me encuentro caparado. Me encuentro caparado y podría estar sentado. Domino a estos seres que se notan domados. Sí, sí, lo tengo claro. No soy Yayo, pero ya tomé decisiones que no te van a gustar demasiado. Gracias, Simón. Sí, sí, es verdad. Este MC es un chiste como Yayo porque lo va a censurar en la TV. Uy, uy, uy. Se piensa que tiene mi actitud, pero se nota que te fui tu chistecito, Cachi. Tiempo. 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 Sí, sí. Estamos haciéndolo de esta manera. Parecemos locutores. Aunque del rap formato no somos ejecutores. Podemos estar toda la vida rapeando de esta manera. No hay ningún problema. Sí, sí. Mi ropa llega a Perú. Llega a cualquier lado. A cualquier lado. Y a partir de 60 euros se vio gratis. Tomando ropa. ¡No! Me raya, me raya, me raya el tipo de voz. Yo tengo una cosa bastante claro. Que somos los niños debutantes, pero parecemos los más experimentales. Uhhh. No necesito un experimento. Quizás lo sufro siempre en el cuerpo. Cuando la presencia de vivo quieren afectar a mi estado de muerto. Cuando todo aquello me quiere sacar de lo natural. Mi coxis para mi to... Le trajo mitosis en modo celular. Uhhh. Un celular, es verdad, no lo puedo negar. Vengo a flipar, volar, sacar de este lugar. Por favor, me quieres ganar. Pero todos los presentes dame que no va a pasar. Wow, wow. Wow, 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 wow. Y la mitad de pensar que me vas a ganar. Boom, 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 boom. Va, disculpa, por besitos. Jafa. Seguís acá. Sigo acá. Por más que te esfuerces en no verme. Por más que no tomes aquel regalo que te dan todos los presentes. Por más que no entiendas de lo que digo, de lo que tiene mi mente. Por más que no sepa que soy el mismo, estoy parado. Soy el de siempre. Soy el de siempre, pero eso no se siente. Mito, entra de repente, la vuelta a la frente. Niño, mi equilibrio te cambia el ambiente. Todas las personas sí que lo sienten. Manos arriba de toda la gente. Para que griten todos los presentes, como acabo de matar al del frente. Oh. ¿Por qué siempre tienes que terminar algo sin decir nada? ¿Por qué para estar en este puesto te termina dando la cara? ¿Por qué? Si vos sos mito y todos lo conocen. Diciendo no me vas a ganar utilizando muletillas de 2012. 2012. Si en 2019 yo me gané todos los eventos. Sí. En 2020 también a pesar de que la cuernetana perde el tiempo. Sí. Pero no importa porque van a ver todas las cosas que yo te demuestro. Tráeme uno solo de la escena que te diga que yo no me lo merezco. No necesito que te lo merezca. Necesito que vos me lo ofrezcas. Necesito que me dé la respuesta. No que me decida que me des vuelta. Necesito, te lo digo. Uno más se lo merece que vos. Y soy K.J. Es pingüino. Oh, yeah. No sabes cuando entra. Mito es la fucking bestia. Te desfenestra. Dice de que yo le di la vuelta. De nada partida ya perdí la cuenta. Cuando Mito entra de forma violenta. Me dicen que es la fucking bestia. Perdón, pero mi rap te molesta. Y es el mismo que a vos te revientas. Me parece bueno que todavía simplemente estas tres de relleno para decir algo que me lo dice a la cara, pero realmente no lo creo. No. Si tu argumento da vuelta como persona, pasaste de jugar al rap a querer jugar al Daytona. Oh, God. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te puedo asegurar que no pueden flipar ni rabiar en este idioma. Me dicen que tiro relleno. Sí, bueno, sí. No les voy a mentir. Tiene razón yo. Tiro relleno en el mí. Pero dígame quién rellena, sí. Última. Nadie rellena así porque no hay necesidad de rellenar. Mucho menos cuando hay una lírica perfecta para soltar la verdad. Vos o Maradona te entiendo. Maradona es mi argumento que no iba a llegar acá. Para todos la tienen adentro. Al final se hace muy pesado, bro. Muy pesado. Muy pesado. Vengan para acá. Vengan conmigo. Vengan acá. La rompieron. Una banda la rompieron. Toda. Jurado tiene una decisión. Sí. Han dado cuenta de... Tres. Dos. Uno. Uno. La primera, ya digo, que sorprende. ¡Pasa acá! Pero luego... Un fuerte aplauso para mí. Estamos en el ámbar. No van a cambiar. No van a cambiar. No van a cambiar. Estás todo el rato hablando de la misma manera. Qué sorpresas que estamos teniendo el día de hoy. No, no, no. No quiero. O sea, no quiero, pero sí quiero. Esta es la batalla del tercer y cuarto puesto del año pasado. Así que que vengan. Me he echado en su clan. No, amigo. Re manica. Voy a parar hasta de comer lasaña. No, amigo. Re picado, eh. Qué loco. Batallón, eh. Vengan acá, van a ver a papel o tijera. A tu amor que se repira en el aire. O sea, más allá de que esto sea una batalla. A ver si mejora un poquito la nacional en esta batalla. Se repira mucho amor y respeto. ¡Gracias Juan Tapia! Ahora es por el plan. Chichi. ¿Estamos claro? ¿Estamos ready? Ready, baby. Súper, súper. Ey, ey, ey. Soné. Járgame el beat. ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Dale! ¡Díselo! ¡Dos, uno! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡No hay ningún problema! Sé que lo parto, tarado. Por eso sé bien que le gano. No sé qué pasó anoche. Estaba acostado. Lo que sí sé es lo que hiciste en tu verano pasado. Es que hice mi verano pasado. Demostrar que soy pesado. Que no estoy cansado. Que sigo parado. ¿Qué pasó la noche? Pasada, tarado. Te preparaste todo porque estás cagado. No, nada que ver. Anoche me acosté a dormir. Porque hoy sabía que tenías que competir. Es la diferencia. Tus rimas pelotudas. El sol que se levanta y hace acostar a la luna. El sol no se levanta y acuesta la luna. Yo me quedo en la noche charlando. Acá no hay dudas. ¿Qué estaba haciendo anoche salame? Preparándome para un momento para que no me ganes. Caca, sí, pero qué punchline tan extraño. Con eso no me vas a hacer daño. Porque a mi talento no sos contemporáneo. Anoche fue la primera gira que hiciste en cinco años. Eso es totalmente mentira. ¿Qué festejas? ¿Dónde está el sentido de la rima? Yo llevo girando siete años en tarima. Y él pareciera que lo hace cinco días. A ver, pedazo de cara de verga. Llevas girando el panorama. Hace años te está dando vueltas. Estúpido, eso es lo que pasa. Este no gana. No puede darme golpes si sus manos son almohadas. Si mi mano sería almohadas, ya habría plumas en el aire. Y yo las agarrara. Haría un tema porque este no vale nada. Almohadas son la cara y de vuelta pancenada. No, no, no me dijo nada. No voy pancenada. Pero clan es el plato principal. Bien cenada. La comida del día, amigo. Pero es el problema. Muy mala digestión. Dormir antes de la cena. Sí. No me gustó ninguno. Malísimo sus barrones, sus patrones. Como que Don no lo pone. ¿Qué propone? Él no estaba usando la temática. ¿Qué pasó anoche? Pues hicimos métricas dramáticas. Ay, sí. Tiraron un cypher. Qué grande. Como si nunca hubiese pasado antes. Este piensa que me va a ganar haciendo freestyle. Hoy me siento kiss. No es que paso anoche. Esto es tonight. Última. Es tonight. Clan vas a batallar siempre. Ready to die. Créeme que dudas no hay. Ganar la mecha es tirarme una power line. Tiempo. Mucho cartel. Mucho ruido. Son, estás listo. Largame el beat para que se pudra con la vuelta. Arranca, clan. Contesta, Mecha. Te digo que las temáticas dejan mucho que desear, eh. Largame el beat nomás. También te digo, ¿sabes? Sí. Sí. ¿Cómo? 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 No. No. Uh-huh. 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 Cuando fui yo el que le puse un techo Además es un hijo de puta Y quiere dar ya todo por hecho Como vos te hiciste una buena mesa No querés que el resto tenga buen provecho Eso no es mentira, quiero una mesa larga Para que coman todas las familias Y de eso se encarga Aparte, ¿qué vas a decirme pedazo de gato? Si sabes que yo te daría de comer De mi propio plato Pero no desde el DJ, ¿por qué no sabes hacer? Esa es la rima, el que solo lava los platos Contra el que arma la cocina Además lo que me jode Es que no tengas razón Y que critiques al del interior Cuando fue el que te carrió en el exterior Vos me carriaste La re cagaste ¿Por qué no le contás Que en el uno versus uno la pecheaste? ¿Por qué no contás Que en la réplica te acobardaste Y que yo me animé a representar Lo que vos no representaste De mi propio instinto lo que te explico Yo solamente agarré ese micro Me paré arriba del escenario Plante cara, mostré el hocico Se me ponía gente muy grande Y yo nunca me sentí chico No sabes lo difícil que es competir En una mundial sin tener equipo ¡Tiempo! 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 ¡Mentiroso! ¡Vengan los dos para acá! ¡Ya terminó su minuto! ¡Ya terminó su minuto! ¡Mentiroso dice! Silencio Gracias Jurado tiene una decisión Un pasito buscar allá Gracias Entonces a la cuenta de tres De mecha De mecha De mecha Uno ¡Réplica! No Cuatro por cuatro Cinco entradas cada uno No, no, no Arranca Mecha Contesta Clan Nada que ver Viene para contestarse Así que hay que se pudra, guacho Nada que ver Dale Mandale, mandale Mandale nomás Nada que ver Mano al aire Nada que ver Mano al aire ¿Cómo? ¿Cómo? Mano al aire En tres, dos, uno Díselo Hace tiempo en clima mundial Estaba bien representado Saga la rompió Estuda la rompió ¿Qué había pasado? El tema es que yo volví a Ser el del pasado Haciendo equipo con clan Volví al mecha jorobado Vos sos el típico traica El típico nombre Que ensucia la celeste Y la blanca Son la gente que no se banca Para ser hater con tu equipo Quedate en la banca ¿Y por qué me haces eso Si vos también lo realizás? Estás criticando un crimen Que vos también reflejás ¿Por qué? Si no, ¿por qué mierda me criticás? ¿Por qué me decís adentro Que soy una mierda Cuando afuera me amás? ¿Por qué te critico? Porque tu nivel de hater Eres crítico Aquí mi ki Aquí mi voz sin químicos Hijo de puta Soy un ventriloquo Sentí mi rap Sentí mi flow Oye ¿Qué triste que es? Que sea ventriloquo Y que su único talento Sea ponerle hilo a mi títere No me dice nada este mocho No me dice nada este mocho Ventriloquo pelotudo Lustralanazo el pinocho Ponerle hilo a su títere Lo tiene adentro de su esfínter Esfínteres Esfínteres Si no hacer rap real Lo es de mi interés ¿Qué rap real? Dame el concepto Porque si no Lo podés repetir Contra todos En cada evento ¿Qué rap real? Que te salga de adentro Si aunque me odien Hace siete años Que lo llevo haciendo Pero nadie te odia Eso lo pensás vos De cualquier modo Porque si te gagan Decís que es un robo Pero Mecha Te estás robando vos solo Sí Gracias el suculento Última Yo no soy golfista Pero la de que odio No te odio Alta golfista Eso no es freestyle Otra preparada Con recursos para tu lista De clan Ya está amigo Ya está amigo De clan Un pasito para afuera Clan Ahí estamos Jurado Tiene una decisión Sí A la cuenta de Tres Dos Uno Pasa clan Un fuerte aplauso Para Mecha De toque es que no cambia ¿Habéis visto que de esto Nunca cambia En las réplicas Porque él confía más En su criterio Octavo De cuartos El resto O sea Él no reinicia Volando No reinicia Me genera mucha curiosidad Para agua rápidamente Que venga Que venga Jesse Pungas Versus Wolf Arranca Wolf Contesta Jesse Sone El mágico Mano al aire Mano al aire ¿Cómo? ¿Cómo? Díselo Lo damos en Tres Tres Dos Uno Díselo Pero al final Pero al final la verdad Que está muy nervioso Conmigo perdés la maña Los dientes Y también el coso Pero no pierdo la manada Porque si te metes con uno Los otros siete Te dan patadas Y eso es un momento Vergonzoso para vos Pensar que hay un solo lobo Donde habitan cinco Ella o nena Entra en marra Pero manega A mí me parece Que tenés un problema Le pego a un lobo Y entre siete Me pegan Esa reacción A mí me da vergüenza ajena Sí Puede de dar vergüenza ajena Y te pesa Pero no es reacción nuestra Es reacción de la naturaleza Y eso lo aprendes En la competencia Que te pasa A la supervivencia Me parece que sos un bobo lobo No tenés el trono Yo controlo todo Escupo plomo Sobre el micrófone Yo mi negro Me estoy comportando Como Cronos Tu naturaleza Es picotearlo De uno solo Vamos a hacer un coso Nos peleamos entre todos Me quieren pegar entre cinco Y te invito Y te digo que no faltes Y si me pega uno Y saltan ustedes Y lo invocan Vergüenza me daría Que vos vayas Y no sal Pero al final Vos no estás haciendo arte Otra vez te volviste a cagar Sí Volviste a cagarte Hago una pelea Nunca Y te pido que salte Vergüenza me da Que le pidas al curado Ayudarte Oh yeah Lo está dando duro Para que entiendan El contexto como yo Pero tranquilo Eso lo volvió un tarado Me daría vergüenza Querer cambiar el contexto Hacia otro lado No No es otro lado Es que tenés Adelante De puta Y que te mata Sin plata En el parlante No es vergüenza ajena En este instante Vergüenza propia Me daría que vos fueras Mi representante No le pedí ayuda No te di un contrato Jamás sería el representante De un novato No necesito ayuda Para poner comida en mi plato Le di una situación Y la dije Hasta el mal formato Última Volvemos con la de la vergüenza ajena Tengo una cosa Que es muy buena Nunca sería el representante De un novato Que problema Por esa mierda Los que estamos abajo No llegan Tiempo Aplausos gente Muy superior Jesse en la primera Se escuchó de ahí Es la última del cuarto Vamos a la vuelta Adán Callezy Contesta vos Amigo Lo tenés Tragame ese beatzone Mira vos Bien tarde cabrón Mira vos Bien tarde Estaba una mía un pv Tardaron eh Tardaron eh Tardaron eh Ya estoy enfermo amigo Tres Dos Uno Díselo Con un poco De Dificultad Entraré Y me presentaré Para llevarme a mi lugar Como Altair En el altar Y Todavía no se termina Te bajo toda la autoestima Y yo te pongo disciplina Capaz se haga larga Pero esto no termina Tienen con ese discurso Que los de abajo No pueden competir Que no tiene trabajo Que no hay sacrificio Como si las cosas no pasaran Y dice que Por representante Uno puede llegar Hace 11 años rapero Y tengo representante Hace dos años Él no hizo que esto pasara No hizo que eso pasara Eso es cierto Guacho Yo entiendo Que vos no estás mintiendo Porque si tenés talento Pero no sentimiento Tu representante No es tu amigo Es tu 20% Lo explico Sigo los lamentos Chicos Te vomito el micro Mientras borras bien Pero eres equivocado Y te pasas Al hub no entiende Lo que le pasa Mi representante Es el 20% Y un 80% Que es comida En mi casa Por eso Demuestro que Al hablar de manager Me demostras envidia Te pensás Que me duele Resinar un 20% Para mantener A mi familia No, bacho Ni a palo Te tengo envidia Y me avalo Que avales a tu familia Ni a palo Te tengo envidia Pero busco mi comida Para cuidar la mía Así es Esta mierda No es sombría No se alquila Estamos todos tratando De llenar el plato Amigo Vas a llegar A la cima Porque reconoco Que tener condición Horrible amigo Y hasta poder Volverlo su profesión ¿Y ahora qué hace? Dice que le pago Un 20% Bota esta worth De la torta Se le da una porción Para que lo entiendas Más simple Hay que pagar Pa' que te paguen Se llama inversión Bueno Pero pa' mi Eso es algo extraño Porque estoy haciendo Esto hace años De los callejones Del barrio Me cuesta más Encontrar el beat Que el baño No te da A su La idea Como este rapea Y te parte el cráneo Dos Uno Ahí terminaba Pero no lo puedes terminar Porque me encaja La palabra Descuentra encontrar el baño Sabes cuántos Árboles hicimos Que nazcan No había baño No había paredes No había casa No había adversario ¿Por qué se piensa Que tengamos contrato Y que nos paguen No nos vuelve del barrio Sí Más vale Me he un montón De baños En competencia Freestyle Pero si me hagan Un parlante Me denuncia Red Bull Una Enterprise Así que no puedo Tengo los estilos De John Price Surprise Motherfucker No, ni lo rapea Ni lo rapea Ni lo rapea Yo también tengo ganas Yo también tengo ganas de enviar Le enviarse al parlante Te resegundeo Olvídate Olvídate Y que lo cuenten Como un suceso La próxima remulsa Van a avivar Y en vez de uno Van a poner dos recesos Sí Una más Una más Una más Una más Una más Una más Perfecto Una Una lo más grueso yo pienso en eso uso todas las neuronas que tienen mi sexo para demostrar el progreso esta batalla fue muy buena para mí y por ahí para ustedes no hubo sutileza y es muy gracioso que la voy a terminar como recién empieza porque lo acabo de demostrar y terminó con un meo marcando mi territorio en cuenta que jesse está muy muy superior en la primera gol y ahora es que por una puta base va a perder la batalla sabes yo no sé por qué es la fan de poner en tres cuartos los beats bro a la cuenta de 3 2 1 réplica pero si no ha rapeado no ha hecho nada aprovecha el bug jesse bro aprovecha el bug por dios bro 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 bro, que cojones 3 2 1 2 2 2 2 La réplica no la entiendan Porque no sirve buscar explicaciones En la contienda Le pegué como 15 veces Me lo demuestran La próxima hago puntillismo Pa' que se den cuenta Tendrías que hacer puntillismo Yo la cierro con broche Yo que derroche Cuando llega va a comprarse este coche Envenena el ponche Lo hago pa' matar a troche y moche Vos quisiste golpear mucho Contra Nicolino Loche Muy bueno Pero me chupaste la polla Porque te pegué en la jeta Como Oscar de la olla Así de simple ¿Por qué pones este bitone? Pon estos tíos Este viene del 2005 Dijiste polla Me está cargando Que ser humano Que está usando Pa' competir ese pecado Querer ganar Y representar Argentina Tus hermanos Usando el lenguaje Que usan Los que acá nos conquistaron Bueno Bueno ¿Por qué le echas la culpa a lo que hicieron antepasados? ¿Te pensás que nosotros en esa misma historia no habríamos fracasado? ¡No! Volvemos con lo de la vergüenza. No lo voy a usar como un recurso para competencia. La verdad que en esta mierda cago la mentira. Pasó hace años, pero la sangre seca solo genera más ira. ¡Sí! ¡Sí! Y que lo pongas en la balanza y le tires por algo de tantos años genera más venganza. ¡Sí! Y ahí te das cuenta que es otro episodio. Esto se termina cuando alguien se digne a costar la cadena de odio. ¡La cadena de odio! Yo soy el cambiante. Yo soy el que viene a decir que bien lo intentaste. Querían traerme venganza a mi parque. Venganza a mi cipher. Esto no es B de vendetta. Ocho, esto es B de barriate. Pero se escribe con B larga, idiota. B de vendetta es B corta. Como tu mente que no acota. ¿Dónde llamáis su B? Además, sé que perdiste. Perdón, me ahogué con el humo que vendiste. ¡Última! O te ahogaste con los comentarios de Twitter. De esos que están diciendo dale, huevito. ¡V corta! ¡Resiste! De esos que quieren que te corones este pinde. Que sigan intentando porque osos un chiste. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¿Y a la W como le llamáis? B chica, B corta, B larga y a la W. Bueno, bueno, bueno. Vengan uno de cada lado, por favor. Bueno. ¿A poco me lleves puesta, Jessy? Eh, de Jessy. A todo esto de Jessy. Aquí hablando de las letras, ¿verdad? Doble B. ¿Estamos ready, jurados? Y es que este doble B en la doble B. ¡Estamos los tres genial! A la cuenta de tres. De Jessy. Dos. Uno. ¡Pasa Wolf! ¡Fuerte aplauso para Jessy Pungas! Lo de la cadena de hoy lo saqué de Naruto. Para todos los otakus, bach. Yo creo que todos los otakus se dieron cuenta igual. Pero antes de seguir con esta gran final, yo creo que... Para mí era de Jessy. La réplica, pero antes de Wolf. Es espectacular y nos van a decir todas aquellas cosas. Es lo que quería comentar, ¿no? Que capaz querés amar y capaz no, pero está buenísimo que te enteres. Está buenísimo. Eh... ¿Aquí qué haces, bro? O sea... Votas réplica por la base, que en verdad... No tiene... No tiene culpa... Hostia, un MP ya... No tiene culpa el chaval, bro. Claro. Tampoco puedes cagar al rival dando una réplica porque te parece injusto que pongas en esa base, ¿sabes? No sé, bro. Yo personalmente si se lo hubiera dado a Wolf. Si esto se soluciona, no poniendo este tipo de bases, pero la responsabilidad... Aquí es más bien del DJ, ¿no? Que sepa leer la batalla y saber a quién poner esas bases y no ponerse a Wolf, ¿sabes? A Wolf y Jessy. No, hombre, bro. No me quemes. Así que bueno. Clan Wolf y MP ya, fe. Cuidado, cositas. ¿Es Pachipum o Cachipum? Cachipum. Perfecto. Cachipum. ¿Quién arranca? Yo arranco. Arranca jam. 60 segundos, cuatro palabras al simultáneo. Cachipum, ahora de quien parte. Uno. Hoy y siempre con el hambre de mi gente. Hoy y siempre con el hambre de mi gente. Sí, sí. ¿Cómo? Sí, lo estamos en 3, 2, 1. Díselo. Díselo. Me dijeron que era para siempre, que era mi arte en modo arte siempre. No soy mar ni mar platense. Soy el que en el parlante hace que sea grande el forense. Hay una huella rápida y mágica. Yo soy la estrella, te clavo mi huella dactilar. Lo sé, te lo puedo poner hoy, señor. A Ricky Ford le llegó Don Roquefort. Hoy, damn. Esto no es queso, cuarterolo, pero cuando entra el arte sé que el parlante hoy se parte solo. Hoy, say, 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 soy el que te lo mete hoy. MPT vino y voy 707. Dale. Algunos lo entienden, qué no me parece. Misiones de aviones, acciones del CS. Ok, ok, como lo traigo en vida, me traje la ley al peje rey, mi pesca es deportiva. Sí. Lo sé, lo sé, cómo lo podemos ver. Vos sos un peces espada y hoy estás contra la pared. Yo soy el parlante de cada compé. Vos sos como un stromber, te toca ni se rompe. Última, el avión, el envión del modo de mi acción, negra de mi canción. Soy el que rapea el club, crea, no hay donde Poseidón que pueda afectar hoy a mi marea. ¡Tiempo! Con palabras flojitos ya, ¿eh? ¡No! ¡Como, como! ¡Vamos, Asho, vamos! ¡Como! ¡Una hit, ey! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Díselo! Ey, yo, papi, saben que este no me gana porque soy bueno, soy rapero hasta cocinando. Entendé el mambo que es algo invicto, soy rapero hasta cocinando. Hoy te hago pollo al disco, ¿te gusta? Yo tengo mucho flow, pa, soy rápido, no me va a ganar porque te mata el toque mágico. Soy magic boy, mato a los parásitos, esta mierda es como un auto a 200, pero con tráfico, va rápido, con esas emociones, pero esta vida, la verdad que es bastante inconclusa. vos te haces el bueno, pero la gente te usa, estás exaltado, y la Red Bull es una montaña rusa, de emociones. Entro en el microorganismo, te quejas del microcentro, siento que sos lo mismo. Hermano, hablamos del micro, yo soy el micro que te va a llevar directo hacia tu distrito, y vos dijiste, guacho, que le metes un montón, te hago pollo sobre el auto, este es un cabrón, dice que está en la montaña, vino en bici el cabrón, que alguien le diga al boludo que le ponía en un avión. Último, ¿no? No sé si viniste manejando, pateando en auto, no sé lo que hiciste, sos triste, no sé de qué está hablando, viniste en auto bicicleteando, ¿sabes cómo llegué rapiando? ¡Tiempo! Muy superior. Muy superior, a pesar de que no está haciendo grandes cosas MP, creo que es muy superior. Vamos con la vuelta, MP allá. 4 por 4, 6 entradas, libre. Mucho mal. Wow, wow, wow. ¡Sone! 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 En 3, 2, 1, Ok, OK con el Ja. Ja 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 ja. Si me gana el Ja la Gran Estafa, no me para papi, lo hago fácil. La Gran Estafa, pero estaba fácil. ¡Uuuu! Yo le gano de una, que soy bueno, pero yo meto toda de una. Que no cae en duda, vos sos bueno, porque trajo tribuna. ¡Uuuh! Gran estafa, hay rap bueno desde el distrito. Tu secuela sería de Franchella, porque tu rap sería el robo de siglos. Pensando que MP podría tener la victoria es estar en el año 3000, pero teniendo roto el motor del DeLorean. Del DeLorean, del DeLorean, yo me recompongo con Pita. Parezco Exodia y tú es novia. Con los flow que saca el MP, a vos te odias. No me vayas a ganar, y menos hablando de otra cosa que no va a llegar. Que vos sos Franchella, no salís del gueto. Hay muchos ojos y si no siento el secreto. Pero está malo, les juro el jurado, que tengo poderes todos al lado, que soy un mago resaltado. El mago oscuro que lo llego y lo tengo claro. Él es el Exodia y vino en modo humano. Invocación especial, les traje un curivo en mi mano. En mi mano, solo les gano. Él es el mago, pero el más gorriado, el más golpeado. Yo te amago, amazing como Messi, vos lesionado. Otra vez, cómo lo hace MP. Demasiado flow, en fe, te tengo fe. Sos Jav, pa' me entender, pero hoy está de suplente Clemente Rodríguez, va con las tres, OK. Vos sos como Clemente Rodríguez, yo como Celay. Tu pierna lo pide, que yo te pegue, nega. Soy el level que este pibe te lo exhibe. Soy la montaña rusa a través de tus acciones. Sos el MC, como desees, sos un cómic de decepciones. Soy el cómic, papi, porque a vos no te creo. El cómic de Stan Lee siempre hago un cameo. Wow. Mucho flow, pa', no te veo. Míratela de Mario y Barton de lo que veo. No me va a ganar el guacho porque saben que el free lo saca en todo lado. Habla de mí, del año 3000. Yo me siento Stan Lee, este freestyle liberado. Damn. Yo me pregunto por tanto de lo que digo, de lo que yo siento, por lo que te muestro y también por mi arte de lo que brindo. Rapeo en pingo de lunes a domingo. Cuando me ve la gente se pregunta por qué es tan lindo. Papi, tomo agua y te parto en el punto exacto. Me pregunto si son todos actores de reparto. Será porque todos dicen que son buenos, Ñero, pero veo que no son para tanto. No. Papi, en tus barrios rapear como un narco que les voy a enseñar de barrio. Jugar a la boche y que la sujota sea en el arco. De barrio no me enseñás porque mi barrio te juro que no lo conoces. Hay mocas, hay mentiras cuando a la mirada sé que otros la ven. Acá son tipos del truco cuando vos buscabas ajedrez. No somos para tanto, tengo tanto 33. Tu mente me engaña. Es obvio que soy un demonio de las manias. Te mando al velorio y te engaña. Yo soy un gato como mi lasaña. Hoy cumplo toda la lasaña. Vos soy muy bueno pero no me engañas. Esos poderes, papi, a mí me extrañan. Dice que es barrio y que rapea una banda. En mi barrio hay barrio. En tu calle hay montaña. Última. En el mío hay barrio, hay perro. Hay tipos nacidos del hierro. En el tuyo hay gato. En el mío hay perro. Tu hueso hoy lo destierro. No hables del barrio porque no todos son lo mismo. No juzgues solo a tu barrio hablando de tu egocentrismo. Lasaña que esa damos, ¿sabes? No. 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 ¡Réplica! ¡Hostia! Un Jav. ¡Un Jav, primo! Bro está nacional. Hay que ponerle onda. Hay que ponerle onda. Hay que ponerle ondas. Hay que ponerle onda. Hay que ponerle onda. ¡Mano al aire, mano al aire! Novatos, entre comillas, de novatos. ¿Pos con nombres? Joder. Tata, Zayn, Mecha, EMP, Wolf y las nombres. ¿Sí? ¡Uh! Sorry. Sí. Ponen nombres. Sí. De un poco de sudor, de amor y de esta carne. ¿Sí? De esta cara de niño pálido, tutuquero. Yo lo hice brownie mágico. Hermannito, soy tan bueno y tengo tanta pasión que sudo desde los 14 y lo cumplí con los 22. ¡Uh! Imagínate, hermano, todo lo grande que soy, que estoy fumando marihuana con gusto de Nueva York. La de Perú no la vi, Hande. ¿Qué dices? No me vence cuánto te tardar, si no te sale, para cumplir tus sueños devastaron dos mundiales. ¡Ja, ja! Yo tengo las 10 bien puestas. Cuando tenés preguntas, cuando planto mi respuesta. ¡Oh, yeah! Yo tengo excusa, pero otra vez la montaña rusa. Suerte para Catar, no lo cague a Messi, mufa. ¡Uh! Yo traje el flow, me habla de nacionales. Nació mal y el rap real no le sale. ¡No! No hace falta que me salga, mientras las personas que me quieren me entienden, hago que valga. ¡Oh, yeah! Antes de que lo digas, hoy te entiendo, con tu cara de mene, con mi mano en huevo izquierdo. Pero yo soy diferente, nene. Tengo tanto level. Guarda, no le pegues, que hasta él te quiere. Te están gritando todo, le están gritando ustedes. Soy tan bueno que me grita hasta la gente que no quiere. Si te quieres es porque rapeo bien y sé que les da enojo. Ya sé que me quieres y tengo una carita de hermoso. Soy aquel rapper, soy el artista. La primera plana que aman hoy la revista. ¡Última! Tienes que hacerte loco, el que tenés exhibición. Todo para llamar la atención. A mí no me seba que siempre me ponga esa cara. Yo solo con rapear me estoy llevando las miradas. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Es que ahora mismo cualquier cosa me parecería bien. El Deto va a votar a Jaff porque ya tiene la ventaja de antes y el Deto no cambia el voto. Tiene una decisión a la cuenta de tres, dos, uno. ¡Réplica! ¡Lol! Ahora votó MP. He jurado esta en la última réplica. No hay más. Si es que es verdad. Es que el mejor de Díaz y Otata y lo han tonguiado. ¿Quién entra? Esto ya lo viví. Esto ya lo viví. ¡Arranca acá! ¡Arranca acá! ¡Sonte ese RP! ¡Dale! 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 ¡Ah, botón ya! Tres, dos, uno… Dos, uno… ¡Dip! ¡Dip! ¡Abrajo máster! ¡No! ¡Dip! 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 Sigue que soy leyenda, jajaja. Porque estoy hecho pper hacer todo cuando vos buscas nada. Bon boy caja se me relaja. Yo me lo hice en geometría sagrada. Papi, vos no son miolu Iron, no son mi Hetty. ¡Tira a chiste, what's holystate, Nelly! No sé qué haces, no son miます itty. Otra vez tú, papa, I play a belly. Dicen que loco, un cabrón. Se hace uno… Do!" Pa' llamar la atención, mi Ñ congress. Con esas cara del fürquy joker. Buscas Harry Queen y volvete a tu peli. ¡Hoo! ¡Negro, yo soy el Joker! Representarme así sería mi arte. Lo tuyo sería ser Batman, vengo a matar directamente a tus padres. Esto es del cypher, me sale el freestyle, el tipo vino de Joker. A la noche comienza la conquista. A la noche comienza la conquista, pero tu flow malo yo no lo disfruto. Habla fluidez, yo te grabo de a diez, vos sos Batman pero yo le excluto. Quieres mucho flow, te lo clavo mané, vos clavas una donde clavo diez. Vos sos mi pana, no me digas nada, con cada de Rihanna y yo tres. Y vos rellenas donde yo pongo contenido que me suena bueno. Donde yo hago lo que yo quiero, aunque no sé, adiós en mi yo sí creo. Como que dejes que te diga que vos no sos bueno, sos arte en tu relleno. Se vino para cansar Batman, mejor que te gane Alfredo. Relleno, 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 soy un jefe como Meke Trefe, no creo en Reyes, no. No me hable de rap porque a veces se nota que tu rap decrece hoy. Yo te clavo los flows, vos no sos bueno, papi, es de verdad. Algunos compiten y otros hacen rap porque no gana nunca la musicalidad. Última. Yo hago rap y eso es lo que te molesta, que sin gritar estoy en modo bestia, que vos pensás que sos pieza selecta. Cuando en el museo tu rap no se encuentra, cuando vos sos la mentira. Yo soy el tipo que trajo la estafa maestra, mi vida es la de Darín y tu película sería Nueve Reinas. ¡Tiempo! ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? No hay más réplicas. No hay más réplicas. Además, teniendo en cuenta que el Deto no cambia su voto en las réplicas, pero es que no las cambia ni a palo. Ah, de claro, si iban a aplaudirnos porque fue un matasón, de verdad. Que eso no lo veo bien, en verdad, que eso no lo veo nada bien. Porque claro, entonces ¿pa qué hacemos réplica, bro? Si decidimos que es una réplica, por tus cojones tienes que imponer en tu criterio de los demás. no lo veo lógico que tú te mantengas pero bueno, ahora sí que era de ya ya hacen la final, eh ganará seguramente si es casi el más destacado del día junto a Tata, la verdad yo no estoy llorando, ¿qué? Dice de llorar, ¿no? Dice de llorar, tío, deja de decir que anteriores empiezas anteriores Mano al aire, mano al aire ¿Cómo? ¿Cómo? Dice lo damos en tres, dos, uno, uno Dice lo Ok, entra el dami en reprimenda con el micro en mano porque está su herramienta demostrarle cómo es el mutante con técnicas genéticas como el brin y brillante mundialista en la casa los vengo a saludar el invierno es el infierno que te voy a hacer pasar para que entiendas que vas a salir dentro de este evento con la cara rota ni tu cara en tu documento va a representarte va a decir quién sos solamente va a decir que el que lo hizo fue el Wolf y la herramienta que utilizó es el recurso del freestyle que a vos jamás se te vio porque soy brillante por la luz que mano también por poder compartirlo con mis hermanos brillo con luz propia también con la del cielo y a veces piso el suelo otra veces ando y vuelo no lo sé invierno lo siento pero no es mío gracias a esta no sé qué es ser un pecho frío así que sí sigo yo no tengo documento porque soy de donde me lleve el viento bien argentino diría otro pero tranquilo esa cosa entre nosotros la herramienta que usé es muy brillante el invierno se te vino el dami vuelve a la final de antes chico aplauso gente arranca clan oh shit oh shit 3, 2, 1 díselo soy un puto animal algunos me dicen Lucas otros me dicen clan dicen que estoy en peligro de extinción pero acá todavía me pueden mirar y estoy acá todavía no me distingo Tengo infinito freestyle, infinito free, bro No entienden que esto no es un pecho frío Si fueras un peche caliente Me río Porque eso jamás pasa, estoy en llama Créeme guacho que hoy a mí me llaman ¿Sabes por qué hoy es mía y se aprovecha? Porque ocho años siembran lo que cosechan Vi la gran mayoría, Santino No levanten mis sospechas Tengo infinito con una blecha en mi corazón Porque infinito es el nombre de mi disco Te pasó finito y con razón La cámara, porque sos un cabezón Y yo lo hago perro de corazón Y no es por decoración Es por la ventaja que le llevo a este boludón Y es que es demasiado A veces los frutos que cosechamos Son muy malos, pero ya no estoy envenenado Y ahora tengo el fruto de la felicidad que yo me he ganado ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Oven 4x4 libre! Arranca, clan, contesta, Wolf ¡Lárgame ese beat! Tranquilísimo, Wolf matando a la farsa, el lobo se abalanza, el lobo se abalanza, lo mata el espartano esperando con lanza. Ok, muy buena rima que acaba de tirar, espartano peleando con un lobo, muy mala ubicación de lugar. Sí. Porque no son de la misma época ni de la misma ciudad, por lo visto su circunstancia primaria es que no conoce un circunstancial. No, hablaba de la película 300, solo necesitas un 3%. Todas la vimos o no, que eso es cierto. Pero otra vez Wolf está en el punto muerto, donde te confunde la batalla para cambiar de argumento. Sí, sí. Se cree todo lo que pasa en la película, que lo rajen. Ya lo veo el 24 de diciembre abajo de la cheminea, esperando que Papá Noel baje. Mamá, mamá, papá, no seas malo. Me estás diciendo en serio que no es un gordo vestido de rojo quien me trajo el regalo. Escúchame, hermano, eso te sale muy caro, hijo de mil putas, creeme que yo te tiro y disparo. Te sale complicado. Créeme que ahora vos te vas delimado. Sí. Sí, saben por qué fui un malcriado. ¿Por qué? Papá no baja porque sigue drogado. Por eso mamá te cuidaba. Ese es el problema de lo que con papá no pasaba. ¿Qué pasa? ¿Te molesta tener que afrontar la realidad? Espero que vos sí seas el padre que baje de verdad. Lo soy. ¿Y sabes qué? Era un 50%. ¿Y sabes qué? Ese 50 todavía lo lamento. Y vos sabés que el otro 50 lo peleo todo el tiempo. Porque buen padre no se nace, Gil. Se hace con el tiempo. Ok, decir que su padre era borracho para gritar en el freestyle. Ahora, si yo cuestiono lo que él hace como padre, no me grita ni está mal. O sea, hay distintas historias que se pueden contar. ¿Sabés la lección que a tu padre le daría mi mamá? No me arregle tu mamá porque eso no es muy drama porque yo también tengo mamá. Y esa la mi también me ama. Y esa mi casi nunca me llama. Tu madre podría enseñarle a mi padre que te enseñen a vos, puto, que tenés una discusión lamentable. Que tengo una qué, una qué. Decirle a tu padre que te enseñe a hablar. Porque por lo visto tenés el síndrome del nachito y no sabes modular. No, no, no. O sea, cuando yo hablo de mi mamá, no me quieren gritar. Soy el único de los 16 que no puede utilizar la carta familiar. No me hables del nacho porque si te cacho yo vengo de abajo a un gato en despacho. Ey, créeme que este hijoputa lo siento el regazo. Nacho no modula y eso no lo lamento. Lo que nos falta es gesticulación, nos sobra de talento. Última. Declar. Porque creo que le acabo de cortar su mandarina en gajos. Soy la demostración real del esfuerzo, del sacrificio y del trabajo. Por eso, el año pasado te maté y este año te mando al carajo. Hijo, soy tu padre. Te prometo que la próxima vez sí va a jugar. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Clan! Te encanta que viniste y te posicionaste bien de una. Bueno, bueno, bueno. No sé quién está gritando, pero bueno, bueno, bueno. El jurado tiene una decisión. ¡Clan! ¿Sí? ¿Estamos ok? La cuenta es 3, 2, 1... ¡Pasa, Klan! Ojo, amigo, ¿eh? Klan pidiendo ganar la nacional. Klan está en la final. Wolf va a pelear el tercer y cuarto puesto. ¡Ay, madre mía! Han pasado muchas cosas y quedan muchas cosas por pasar. O sea, tenemos en la final a un debutante desde Mendoza. y a la persona con más nacionales de la historia de Red Bull, la Argentina. ¡Guau! La regalaría muchísimo. No quiero seguir hablando yo. Les dejo con los casters que tienen mucho más para contarles. Sí, ojalá me clasifique, la verdad. El tercero. Bueno, épico. Define épico. Define épico, bro. Mira, amigo, te voy a confesar algo. Te voy a hacer una confesión. Había evitado hablar de Hamza en este momento porque es mi amigo y me pasan cosas buenas cuando él rapea. Pero la verdad ya es evidente. O sea, lo que ha hecho desde la ronda de octavos hasta esta semifinal es increíble. Sí, bro, ha vuelto con el peruano. Mejor debut yo creo que hace rato que no veía. La verdad me sorprendió mucho para bien sin réplica. O sea, todo o nada. O sea, que se pudra. De uñas. Arranca el MP. Son el arragón ese hitazo. Guerra, pan, distaneme. Mano al aire, mano al aire. Mano al aire. Dice, lo damos en tres, dos, uno. Para mí ser campeón se lleva en el corazón y lo demuestro en el barrio caminando con convicción. Tercero y cuarto puesto me lo paso por el forro. Prefiero reventar el flow con mi caja de ahorro. Tiene razón, tiene razón, esto es para novatos. Pero tranquilo que entro en el ritmo, no soy un ingrato. Rapeo por amor, no rapeo por contrato. Gracias a la vida yo ya gané hace rato. Ya ganamos hace rato al hip hop que nos dio plato. Y con rimas diggy, wow, la deforman hasta el formato. Las rimas suenan frescas porque yo gané hace rato. Entrando a la cancha y sin tener que ganar el campeonato. Claro. Son muy buenos, compitamos, no lo dudo. Porque en la guerra de estilo pierdo yo, no te hagas boludo. Dale, dame un push line que pueda contestar. Porque al fin y al cabo venimos pa' eso, pa' rapear. Yo, hermanito, sos mi hermano. Te voy a bardear con esa cara, hermano. Que desca te bardee y que te quede claro. Con esa casaca vos ya viniste bardeado. Wow. Qué bardeado. Que mi equipo me mande esta casaca que hace estar reganado. Es de distinto. Es improvisación. No sabes qué orgullo representar esta institución. Y yo, hermano, y a mí me mandan esta broda. Si sigo rapeando así, me la trae Michael Jordan en persona. Quieren otra más, pa' soy adicto a la droga. Pero fumar pa' mí no es droga, que se entienda ahora. La dijo sola. Va a decir, va a venir a rimar Michael Jordan. Le va a decir y no le va a dar bola. Le va a decir, excuse me, MP, mi pito en tu col. Feteje molal mocho. Estilazo fresco del 2008. Terrible, hermano, pero yo soy un cabrón. Hacéle mención a ese año que fue campeón Obi-Wan Show. Lo de 2008, donde se rapeaba real. Y donde la mierda del tercer y cuarto puesto no existía. Por eso, papá, represento esas vías. Al bien a cabo, esta competencia es mía. Yo como tu hermano, un nene bello. Sé ser yo en los momentos y sin tener un sello. Tercer y cuarto puesto, qué bello. Él los hace reír y yo lo hago mover el cuello. A ver, Estúbar, ¿me cuidás? Aumentame todo. Estúbar, no puede ser que me roben y me caguen todo. La próxima vez te cobro por venir. No es de plomo. Y me habían dicho que iban a cambiar los dos toros por dos lobos. Tiempo, aplauso, gente. Va a la vuelta, arranca Wolf, contesta MP. Soné, lárgate el beat. No quieren meter en tu culo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ya, te hace el cuarto puesto, no le gusta a nadie. ¿Cómo, cómo? Y se los damos en tres. Pero hay que hacerse, bro, para buscar. Díselo. Está bien, fue buenísima la de Michael Jordan que venga a traerle las zapatillas. Está bien, pero aguanta, no roben. Porque Michael Jordan no te va a traer sus zapatillas. Si a él le pagan por cualquier tonto que las compre. Cualquier tonto que las compre. Te dije que me la rebalan, que me la regalan. Son retontes. Yo traigo el flow, hermano. Yo tengo el sonido. Soy tan bueno que te bardeo y lo hago en modo exclusivo, nigga. En modo exclusivo, muy bueno. Le voy a pegar un tiro. No lo entiendo, lo deliro. Light Boss, Robert De Niro. Pero eso, entro, la casaca, la transpiro. No te la traes Michael Jordan, te la trae Micael Jordania que trabaja en retiro. Sí, retiro, vos quedas retirado. Suspiro, espiro, Robert De Niro, brother. No joden conmigo ni roben con tiros. Agarro el flow, pa, y te descuido. Esto es rapear bien, esto es tirar chistes sin sentido. No, eso es el Barba Roja y así le fue. Pero tranquilo, disculpa, después te abrazo para la internet. La de Robert De Niro, yo sería así. No soy la del mafioso, soy la de los dos viejos que se vuelven a subir al ring. Yo con la altura del Barba, guacho, porfa, parate. Te le pones enfrente y le digo, guacho, ataque. Mirá esa cara, pa, no me vas a ganar. Él es Patova y vos sos Patova de cuando van a jugar. Y porque venís con el más grande, te haces piola con el del mua muancilla. Saina, parate, cuando yo te digo, le pateas las rodillas. Olvídate, simple, loca el culo. No hace falta ser grande para romperte el culo. Otra vela del culo, pa, no me digan nada. Yo rancho con la Vique, más chica que Sainal. Te patea y ella te mea la cara. Ya está. Papá, te fuiste, no me servís para nada. No soy del bestie, pero igual te estoy explotando granadas. Es muy bueno, mirá cómo se hizo el boludo y su amiga nueva. Hace un rato cuando compitió, vas a revieja escuela. No me jodas, por favor, no lo entiendes y no lo creas. Si clasificabas G5, te peleo a donde sea. Vos te jodos, guacho, ¿por qué vieja escuela? Se trabó toda, fela. No rapió una, tiro chiste, pero bueno, se ceban. Acá vino MP a cambiar las nuevas entregas. Y si quiero escuchar chiste, me conquisto a Daddy Vnieva. Che, es muy bueno lo que hacés, pero no veo que lo hagas con orgullo. Al fin y al cabo te la pasaste criticando lo mío en vez de darle valor a lo tuyo. Pero tranquilo, la verdad que no lo consumo. A mí me cagaron con Klan, vos lo cagaste a Dibu, que eso no es uno a uno. Último. Papi, ahí tenés tres jurados para reclamarle. Ellos no lo cagaron, lo que pasa es que se dan cuenta que hay pura sangre. Y al Dibu, ante todo, le ofrecí el respeto, porque entre reales se conocen. Vos seguís en el muro de cemento. ¡Tiempo! MP. De uña. Me encanta como Dibu, tiempo y ya están los dos. Es que creo que es la única... Saltando como niño de cinco años. Un fuerte aplauso para este tercer y cuarto puesto, loco, que no hay réplica. Y acá... Fristel, fristel, fristel. Métate, métate. Jurado, repito, no hay réplica. Tienen que tener una decisión. Lo repito, no hay réplica. Redens, a la pida, perdón. Hay réplica en Argentina, bro. ¿Están listos a la cuenta de tres, dos, uno... MP. Por el año que viene, MP. Un fuerte aplauso para Paul, el lobo de la paternal. Bien, bien, bien. Y ahora, vamos con los casters a ver qué nos depara esta decimoquinta final nacional. Uno, ocho por ocho, con consigna, tres entradas para KMC. La ronda dos, cuatro por cuatro libre, de seis entradas para KMC. Y ronda tres, 60 segundos por MC, totalmente libre. Vamos a tener la posibilidad de dos réplicas de cuatro por cuatro libre, cinco entradas por KMC. Qué picante que se puso esto. Es increíble. Les agradecemos por acompañarnos. Están a punto de vivir historia pura del freestyle en Argentina. Muchísimas gracias, Tatu. No se diga más. No demos más vueltas. Estamos ready para esta final épica. Así que le damos el paso a Tati Santa Ana. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Tatu. Estamos más que ready para todo lo que se está por venir. Vos desde tu casa, espero que estés súper prendido. Porque acá estamos on fire. Que venga Huff y que venga Klan. Mientras tanto, les repito el formato. Esto va a ser así. La primera ronda va a ser ocho por ocho. El chav es que es súper... Con una consigna en tres entradas. ¿Te están escuchando? No, no. No, claro, se cebaron. Digo, bueno, listo, rapen como quedan. El chav es que es súper extravagante, tío. La primera ronda es ocho por ocho con una consigna, ¿sí? Ocho por ocho, tres entradas para cada uno. La segunda es cuatro por cuatro libre. Seis entradas para cada uno. Y la tercera es 60 segundos. Tío, ha hecho la quedada y dice que ha estado muy bien, pero no ha grabado nada, el cabrón. Me está pirando con cara. Ha visto un par de anécdotas y ya está, pero no ha grabado el rincón de Mario nada, tío. Ya le vale. Qué rincón de Mario, man. Tiene más cosas. Ya grabé la tijera. ¿Dónde se ve lo del perreo Halloween, bro? Yo quiero verlo. Arranca, clan, ocho por ocho. ¿Cuándo se sobra? ¿Todo el perreo? Loco, y está en la gran final. Quiero todos con las manos en el aire. Todos, 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 todos. ¿Cómo es? Vamos a la final. Mano al aire. Ahora me la predí. Mano al aire. Vamos, vamos, vamos. Y se lo damos en tres, dos, uno. Díselo. ¿Cuál es la consigna ahora? Este rap, créeme que te la entabla. Campeones argentinos no se prepara. Próximamente a liberar mi cara. Y vengo de cara rara. Si creen, me destaco. ¿Sabes qué? A este ahora lo mato, flaco. Vos estarías seguís y seguirías clan con Paco. No tengo Paco, pero igual estoy loco. No necesito Paco, vos me demostrás poco. No está mi viejo. Es lo que noto. Y son campeones por campeonar a otro. Porque crearon en este muro de interior. El rastro de mi rostro es lo que va a notar. Que hoy me hace mejor. Que me hace rapear con este hambre. Tus cuadros de grito, mi cuadro de sangre. Tus cuadros de sangre, de tu propio nombre. Porque hoy te vas hecho fiambre. Porque el gran vino con hambre. Y llevo una porción de la torta para mi madre. Dale. Qué madre. Che. Y esto me encanta en el cypher. No soy tu puto padre. Soy tu pa y tu dre. Adentro del cypher. Pero no serías un campeón argentino. De esos que nacen vivo. Lo que hacen es el ritmo. Es así, señor. Te lo vengo a notar. Campeón como Bilardo. Después me voy a estudiar. Oh, qué. El día de la gloria. Solo mi historia. Lo que me hizo tener la victoria. Campeones argentinos. Porque tenés trayectoria. Como sube el día. Con sangre se llega a la gloria. Oh, qué. Campeones argentinos a los que pude vencer. Late, late, late. La voy a tener. Ah, hijo de puta y voy a volver. De un campeón, tenés mucho que aprender. Dale. Que aprender, sos un perdedor sincero. Y si no soy campeón, ¿por qué la chance no me dieron? Sí, sí. Vengo como ser humano. Es la primera vez que intento. La primera vez que gano. Última. No me la dieron como ser humano. Te la están dando y se te escapa de las manos. La última vez que vengo, hermano. Y la última vez que vengo, la primera vez que gano. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Jajaja, qué grande. Vamos con un 4x4 libre. Por favor. Estás feliz, eh. Vamos con un 4x4 libre. El clan pensaba que ya estaba. Arranca, clan, porque terminaste, termina Hav. No, no, que arranca. ¿Quieres arrancar vos? ¿Están de acuerdo con que termine Hav? Ya está, bro. Arranca Hav. Perfecto. 4x4 libre. ¿Están de acuerdo con que se pudra, bachos? Dale, dale. Esta es la final. ¿Estamos o no estamos? Mándame los sones. Esto es todo tuyo. Esto es hermoso. Dale, dale, dale. ¿Cómo, cómo, cómo? Dale, dale, dale. ¿Cómo, cómo? En 3, 2, 1. Dicelo. Cuando tipos en el acto ponían relato, el tipo de grito y retrato. No tengo tu cara y te mato, disparo, feste, saco. Yo soy el que pone en el acto, actor, guionista, te redacto. Vengo a darte de mi pacto, soy como Tupac, impacta mi pacto. No copies a Cere, uno, la de puta madre que te reparió. Porque a Cere, uno y otro ropero prendieron de gente como yo. Entonces, cómo no, te lo hago cómodo. Como yo, hay uno solo. Como vos, hay cómodos. Cómodo, pero vengo a matarlo para que tampoco venga a falsificarlo. Yo tengo el hambre y vengo a demostrarlo. Lo siento, soy Roberto Carlos. Soy aquel que vino a poner el level que le dijo al interior que con huevo sí se puede. Yo soy Roberto Carlos. Déjame matarlo. Tengo lo necesario para ejecutarlo. Que garrón, que te den un trofeo y ser Roberto Carlos. Y que se ponga clan y vos no poder tocarlo. No poder tocarlo. Pobres hombres, vengan para domarlo. Vino a sacarlo. Vestida interior que va a matarlo. Vos sos el clan aquel que vino para dar escuelas. Sos película vieja teniendo muy malas secuelas. No vine a dar escuelas. Esa es tu secuela. Yo todavía soy aprendiz hasta con dolor de muelas. Voy a ser maestro solo el día que me muera. El día que mi nombre lo sepa está tu puta abuela. Dale. Mi puta abuela está en el cielo. Es la misma que baja, se me pone la espalda y la que me respalda en el duelo. Es aquella que está con amigas. Aquello y mis amigos. Los pasos bien firmes son los que caminan conmigo. ¡Dale! ¿Querés que me dé lástima? Bueno me da. Y créeme que aún así te voy a matar. ¡Dale! Y esto se llama contestar. Te mato para que vayas con ella y se puedan abrazar. Nos vamos a abrazar, nos vamos a abrazar. De hecho sé que yo la voy a amar. Me voy a rezar. Pa' Dios Jesucito que con ella me vaya a llevar. Mi abuela en el cielo. Tuvo que hacerse freestyler. Conoció a Cancerbero. Fue y le invitó a un cypher. Ey, de verdad con eso quieres responderme. Me hablas de Cancerbero. Mirá, vida o muerte. A mí Cancerbero me hizo conocerme. Ey, pero no fuiste suficiente para entretenerme. No necesito entretenerte. No soy de la TV menos del selecte. Soy aquel que vino a hacerle para siempre ese level de este presente. No soy Cancerbero, soy el gen que te decía. La muerte que quería, vida o muerte. Jeremías. Última. No soy Jeremías y eso es difícil. Lo único que tiene este Gil de Jeremías es Springfield. Le gano tranquilísimo. Lo hicimos. Le gano en Easy Mode. Tiempo, 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 tiempo. Qué bueno más. Sigo viéndole a Klan, eh. A pesar de que Jaf ahora... Vamos a ir por el último round. Un minuto libre para cada uno. Aún le queda a Klan. ¿Quieren que se pudra o no quieren que se pudra? Este minuto es un minuto de cada uno, nada más. Si no tiene vuelta, está mal hecho el formato. Pero nosotros somos re-raperos porque rapeamos hace un re rato. Mándame el beat, jane. Mándame el beat. ¡Mándame al aire! ¡Mándame al aire! ¡Mándame al aire! ¡No, no, no! Me re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re. ¡Oh, oh, oh! Te llevo como dos, cómo no, cómo no, como el mono, sentado eléctrono. Decime si no, si no, decime si no sonó. El mono tomó el micrófono y Manuel monótono. ¡Oh! Me encanta que me sale Así cambio de bozo que tope No me nale, papá, nele, fe, dale Se me hace extraño Los cambios de garganta lo hago desde hace 15 años Y vos un descarón en el perdaño Y vos una oveja del rebaño Me represente ese grafitero No me baño, no me baño Este dentro de su cráneo Es demasiado Tu charpao, te amo Bienvenido a los raperos merecidos Porque si te lo mereces Pero esta es mía y por dentro lo sabes Súper confiada, lo tiene claro No seas cobarde, 8 años de rey Que salen por la puerta grande Si no te gusta la concha de tu hermana Rompe la puerta y entra por la ventana Última No es la última, o si, en sentido literal Yo te vi, gracias a todos Por alguna vez confiar en mi Bienvenido ya a la escuela de un buen MC ¡Tiempo! ¡Lárgame Luis, Tone! ¡Oh, damn, damn, damn! ¡No te lo mando en el aire! Es un plan, la revive pero es un plan En 3, 2, 1 ¡Díselo! A su choña rodea Sé que te crees invicto Yo soy distinto No pertenecía a camada de quinto Por la ventana Sé que no pasaría filtro El día que pase por la ventana Se cago colapsar windows Mi hip hop te me hizo distinto Chico listo, te lo he visto Yo brindo como si fuera la Bristol Estoy aquí tranquilo Por mi distinto Te soplo búfalopo Yo sería la copa pistón ¡Oh, yeah! Sí, sí, te lo podrías notar Que vos sos real y que vos sos realidad Hace más de ocho años que lo intentás Yo hace cinco años empecé a rapear Y estamos en el mismo lugar Lo intento desde siempre Y esta mierda es lo que me divierte Se lo dije a mi viejo y lo tengo presente Si te saco la vida es para darte muerte No vale No tenés miedo de que me acerque Que te tiembren los pies para hacerlo solo para siempre Esto no es un minuto bueno Esto es rapear con hambre Esto es matar con veneno Última No lo están gritando Jaffer Muy buen minuto Muy 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 buen minuto Pero creo que no le alcanza Se ve que el Cypher quiere que gane Klan Porque a Klan le ha gritado absolutamente todo Y nada Jaffer Un poco injusto en ese trato Pero para mi personalmente No le alcanza la réplica Para mi es de Klan Para mi es de Klan Para mi es de Klan Genial Tenemos una decisión Y si la gente me acompaña a la cuenta de 10, 9, 8 Que rápido lo han hecho ¿No? Klan 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 Campeón Argentino De toque Tienen que entregar la medalla ¿De toque? ¿No es Tata? ¿Lo tendrá que dar Tata, bro? Klan Lo lograste, hermano Lo lograste Klan Klan Sin público Es Goal Klan Sin público Klan Klan Al decimotinto Campeón ¿Pero por qué Beto? Se fue Tata No está Tata ¿No? Tata no está Se ha ido, bro No está Tata, bro No lo veo Dale campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón Lo lograste Lo lograste Llegaste Llamamos de un broche de oro Y ahí tenés una medalla de oro ¿Para quién es? Primero que nada Sé que estás ahí mirándome, Jessy Sé que a veces es re difícil Seguir la vida de un rapero Bancarnos en todas las que nos mandamos En todo lo difícil que es Seguir en esto Y sé que Las que se quedan ahí Cuidando a los hijos Se rompen el culo más Por una batalla Que nosotros vimos Una batalla en la vida Y yo Soy suficientemente adulto Al fin Para agradecerlo públicamente Gracias a todos Mi familia A todos los que me ayudaron Me dieron una mano A todos los que apoyaron Para grabarte un tema gratis Para llevarte una compra gratis Para ayudarte Y pasarte contacto Gracias a vos, guacha Por estar ahí con Jan Ponderle el mimito Que se lastimó acá al costado del ojo Nada, loco Si mi vieja me está mirando Que ojalá así sea Ojalá la vida nos dé más espacio Ojalá que recupere más tiempo Yo con esto Ya tengo un montón de tiempo más Para invertir en mi familia A partir de ahora Así que muchas gracias Por todo, nada más Dale, campeón Dale, campeón Hermanos, felicitaciones Gente como vos Me vas a amar cada día Más y más al Hip Hop Gracias por ser tan rapero Necesito un mensaje de motivación Para todos los que te tienen ahí De ejemplo Que siguen tu escuela Y que hoy te vieron brillar Más que nunca Pensalo Pensalo con muchas ganas Decilo con muchas más ganas Hacelo con muchas más ganas Ejecutalo con muchas más ganas Así que quizás algún día ganás Por todo Es una Vamos todavía Felicitaciones y felicidades Tenemos un décimo Campeón argentino El 11 de diciembre Vamos a estar hinchando por vos En Chile Que es lo más hermoso del mundo Gracias a vos Que estás del otro lado Gracias Gracias Sole Por ser el pionero en este escenario Gracias Ale Plus Gracias Tatu Gracias Mufasa Núcleo Te dejo cerrar el show Bueno quería dedicarle esta medalla a tres personas Jess le dedico esto a Ian A vos Y a mi hija Emma Que está ahí Que la están cuidando la abuela Unos cracks todos Nada Para mis hijos Para mi chica Muchas gracias por todo Mucho Nos vemos el 13 de noviembre En la final nacional de Ecuador Muchísimas gracias A vos que estás del otro lado Y nos vemos En el siguiente En Ecuador Y en Chile Joder Lo pone a hablar Clan dentro de lo que cabe Es el tío que más puede representar a Argentina No te digo que es el que lo vaya a hacer mejor Pero es el que representa más La esencia argentina Y más rapper Y más hip hop Y no sé Ha sido súper Súper lindo ver campeonar a clan De esta manera Así que De aquí mi más sincera enhorabuena Me parece una locura Que clan Después de tantas ediciones Al fin Esta ya ha sido la suya Y de verdad que me alegro Muchísimo 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 Mucho 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 Esta batata por ahí Si esta batata Pues me sorprende Que haya sido de esto El que le da la medalla ¿No? Es que no tiene sentido ¿No? O sea No tiene sentido Que se la dé De toque a Es que no tiene No tiene sentido O sea Lo mires por donde lo mires ¿Por qué? ¿No ha pasado salido el deto a Tata? Es que normalmente es el campeón del año pasado No sé el que no esté Pero Tata estaba ahí Y digo Hostia El Tata se ha pirado ¿Sabes? Porque son amigos ya Pero O sea Quiero decir Que tendrá que ver la amistad ¿No? Bueno pues muchachos Hasta aquí La Red Bull Argentina Un poco Bastante Bastante Random Súper rara Ya lo hablaremos Mañana más En En profundidad Y tal Pero ha sido Súper random Súper rara Creo que lo más memorable Ha sido la final La actuación de Clanny Y Jav Pero Me voy con un sabor de boca Un poco Bueno ya pasó el año pasado El año pasado lo mismo Hubo como Como también decepción En el sentido de que Había muchos nombres Como esta Que para mí siempre en Argentina Hay nombres Y Y grandes nombres Pero en este caso Al igual que el año pasado Creo que Wow Súper insulsa Incluso en esta se han picado mucho Capo diciendo que le gustó mucho más Que la del año pasado Esta le gustó más Que la del año pasado Hostia Pues no lo comparto para nada Pero bueno Sobre gustos no hay nada escrito Eso sí Para mí Verdaderamente ¿Qué quieres que te diga? Flojita Flojita Gracias Cafuri Pau Gracias Fui Prime Os recuerdo a todos Bueno voy a quitar Voy a bajar el sonido este Os recuerdo Absolutamente A todo el mundo Que os podéis suscribir Que compráisme gratis ¿Ok? Darle cañita ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.